Bueno, buenos días a todas y a todos. De nuevo, un curso de Yo sigo publicando. En esta ocasión tenemos de nuevo a viejas conocidas de Yo sigo publicando. Tenemos con nosotros de nuevo a nuestros compañeros y compañeras del Departamento Didáctico de la Organización Escolar. Tenemos a Cristina Cruz, tenemos a Carmen Lucena y tenemos a Javier Mura. Ya sabéis que, bueno, yo les quería agradecer porque ellas ya han hecho muchísimos cursos como yo sigo publicando, ya son del claustro fijo que tenemos por aquí y se han ofrecido, bueno, tenemos otro par y otro curso que están preparando para ver cuándo lo podemos agendar. Pero hoy nos van a hablar de una parte importante para todos los que están con la tesis doctoral, voy a empezar la tesis doctoral, que es cómo pedir un contrato FPU. Ya sabéis que dentro de la carrera investigadora, por cierto, en el curso que demos en marzo hablaremos de la carrera investigadora y la padrima es todo en conjunto, pero el primer paso de la carrera investigadora o la forma más fácil, o la mejor forma de iniciarse, es consiguiendo algún contrato, algún contrato predoctoral. Ya sabéis que hay dos tipos de contratos predoctorales, la FPU, que significa formación de profesor universitario, y después hay otra modalidad que son las becas FPI, formación del personal investigador. Pero son dos contratos diferentes, aunque son dos contratos de formación predoctoral. La única diferencia es que el FPI está vinculado a un proyecto de investigación y el proceso de evaluación es totalmente diferente porque tiene un carácter totalmente vinculacional y está asociado a los criterios que establezcan los proyectos. Pero bueno, el contrato por el cual la mayor parte de los profesores de universidad se han iniciado ha sido a través de un contrato FPU. Y la verdad es que es un contrato importante y evidentemente entrar en la universidad, una de las principales puertas de entrada para ser profesor universitario e investigador de la universidad. Carmen, sé que tiene un contrato, Cristina también, pero Javi, ¿tú tienes contrato de FPU? También, yo estoy entrenándome. Bueno, aquí tenemos tres FPU, que van a hablar un poco de cómo conseguirlo. La verdad es que yo creo que es bastante difícil conseguirlo porque es un criterio fundamental al caer de las notas, ¿no? Es decir, las notas que había tenido en la carrera. Y claro, si os pasa como a mí, que había hecho la carrera ahí, yo hice la carrera y creo que tenía, saqué de un SAI y es la primera carrera que hice, o sea, que no llegaba ni a la letra F siquiera con esa nota. Entonces, no, entonces, como yo he dicho un poco, va, que hoy tiene problemas en la carrera. Hasta aquí, Mohamed, conecto otra vez. Mohamed, micrófono. Como he tenido problemas, pues bueno, no lo voy a poder adoptar porque las notas son bastante altas. Y claro, la masa de estudiantes es bastante amplia. De todas maneras, ya en el próximo curso hablaremos de que podemos ser los que, o que hicimos, los que no conseguimos el contrato de FPU, que hay bastantes alternativas y no tenemos que desanimar para nada por eso. También quería comentar, antes de darle la palabra a mis compañeros, que la Universidad de Granada es una de las principales captadoras de contratos de FPU. Estaba por aquí, consultamos la investigación última que tenemos y siempre, casi siempre que sepáis que estamos como la segunda universidad con más contratos de FPU. La única prácticamente que nos supera la Universidad de Barcelona. Aquí en Granada siempre se ha apostado por los contratos de FPU, siempre se ha cuidado muchísimo esta figura y somos una de las universidades con más éxito si quitamos la de Barcelona. Entonces, este es un sitio bastante bueno para pedir un contrato FPU. Simplemente ya comentar que yo creo que uno de los factores de éxito de los contratos de FPU es la nota, la nota, evidentemente, pero también, por ejemplo, presentar algún tipo de publicación, presentar, porque las notas en la parte alta, no sé si lo comentaron la presentación, las notas en la parte alta están más ajustadas, están súper ajustadas y la verdad que están las décadas se resuelven por décimas. Son todas sobre fotos finish. Entonces, cualquier mínimo mérito, sobre todo, por ejemplo, las publicaciones, al tener una publicación o dos publicaciones, te permite obtener esa década. Pero bueno, no le voy a quitar mucho más. Le voy a dar la palabra a Cristina, le voy a dar la palabra a Carmen, le voy a dar la palabra a Javi para que nos den este curso. Muchísimas gracias, como siempre. Yo creo que el curso va a ser todo un besito porque es que va a ser muy interesante. Igual, si le dan la palabra también quitando la presentación, te lo agradecemos. Pues venga, voy a presentar yo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, os damos los mandos, ¿vale? Venga. Venga, muchas gracias, chicos. A ti. Gracias a ti. Vamos a hacer una prueba de que si se ve, se oye. Sí. Decirme. Sí, ¿no? Presentarlo, ya vemos la presentación, perfecto. Vale, y me oís, ¿no? Perfectamente. Pues venga, pues empiezo. Pues nada, primero, darte la gracia a ti por permitirnos estar aquí otra vez. Eso es lo primero, a ti y al equipo, que confíe en nosotros, que eso es bastante. Y efectivamente, nosotros vamos a hablar hoy de esto, del contrato productor al FPU y las claves para el procedimiento de solicitud. Nosotros nos reunimos hace un par de semanas y estuvimos intercambiando experiencias, estuvimos hablando de nuestro proceso y de nuestro periplo para poder optar a este contrato y al final, pues sacamos algo en clave, algo en común y era que nos hubiera gustado mucho pues una serie de consejos, una serie de ideas claves para esos momentos de inestabilidad psicológica que crea en algunos momentos y de ambigüedad de la propia orden y del propio contrato. Entonces, a partir de ahí y viendo que la primera fase está a puntito de resolverse y va a empezar la segunda, que quizás sea la más decisiva, porque como ha dicho Daniel antes, pues con respecto a nota, lo que diferencia el primero del último es nada. Entonces, donde hay que poner toda la carne en el asador es la segunda parte. Entonces, viendo esto, pues decidimos plantear este curso y aquí estamos, ¿no? Como veis, somos tres compañeros del departamento de didáctica y organización escolar y los tres tenemos contrato FPU. Cada uno en años distintos. Cristina fue en el 16, Carmen en el 17 y yo en esta última convocatoria. Y podríamos haber organizado el curso cuando nos sentamos, pues podríamos haberlo hecho primero el que más experiencia tiene y por último yo que soy el novato. Pero cuando ya lo teníamos todo pensado y todo montado, dijimos, bueno, ¿cómo podemos aportar aún más? Y dijimos, bueno, pues Cristina tiene que terminar porque es que está prácticamente leyendo la tesis y quién mejor que ella para aportar esos consejitos claves para el proyecto. Yo empezar porque, bueno, pues soy el último y tengo las normativas quizás pues un poco más frescas y Carmen en la parte de los méritos, de cómo funcionan los puntos de las publicaciones porque es que es la más didacta del grupo y con ella no va a quedar ninguna duda. Aunque lo que ahora viene es la resolución de la primera fase y lo más coherente hubiera sido solo centrarnos en la segunda fase, cómo abordarla, también creemos que como estos vídeos pues se suben a internet pues hacer una visión general de todo el proceso porque así pues cuando llegue el verano y alguien lo quiera ver pues ahí está y va a ayudar igualmente. Entonces, con este curso pues el principal objetivo es intentar ayudar con la máxima humildad posible y consejos, aportando consejos que a nosotros pues nos han funcionado y que esperemos que también funcione a cualquiera que los escuche y los siga. Sí, ¿podría interrumpirte un momento, Javi? Sí. Simplemente comentar que el vicerectorado de investigación, como bien sabéis, hay dos personas que se encargan exclusivamente de la gestión y de todas las cuestiones relacionadas con la única FPU, que dan también asesoramiento y ayudan con las cuestiones administrativas. Lo digo por si cuando tengáis dudas podéis presentar también por el vicerectorado a preguntar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y por la propia sede del ministerio. Lo que pasa es que el ministerio a veces es un poco ambiguo. Entonces, es verdad que yo utilicé, sabía que tú has dicho, Dani, y responden y resuelven dudas. Sí, venga, pues seguimos. Venga. ¿Cómo hemos organizado el curso? Pues primero, ¿qué son las FPU? Luego hablar un poco de los requisitos para solicitarlas, las fases, que como hemos dicho, pues vamos a hablar de las dos, aunque nos centremos más en la segunda, que está a puntito de salir. Y, por último, pues criterios de selección y consejos que nos han funcionado. Y dejando, pues, un debate lo más grande, un tiempo lo más grande posible para poder plantear dudas, ¿vale? Y si podemos responderlas, porque ya digo que el ministerio a veces tampoco es muy claro. ¿Qué son las FPU? Pues ya lo ha dicho Dani, ¿no? Son unas ayudas para la formación del profesorado universitario. Son unas ayudas predoctorales. Y que es para la formación. Y es una doble vertiente de formación. Tiene formación en competencias investigadoras, que nos va a ayudar a obtener el título de tesis, después, cuando termine el tiempo del contrato. Y es una formación en competencias docentes. Y en la orden de la convocatoria, pues, establece que en los años que dura el contrato, tenemos que dar un mínimo de 90 horas de docencia y un máximo de 180 horas. Y nunca más de 60 horas por año, ¿vale? Entonces, ahí está la doble vertiente de este contrato. Son contratos, aunque a veces se nos va sin querer y decimos becas, pero son contratos. Hay compañeros que están luchando por que esto se respete. Y como son contratos, pues, tenemos casi todos los privilegios de un contrato. Tenemos mensualidades, 12 más 2 pagas extras o 12 pro-reteadas. Tenemos derecho a baja, tenemos prestación por desempleo cuando terminamos el contrato. Entonces, es importante que a lo mejor se nos escapa en algunos momentos la palabra beca, pero son contratos, son ayudas. Y la duración del contrato, pues, varía de 3 a 4 años, pero esto es una duda que siempre se plantea. Y es que si previamente a que nos concedan este contrato, la FPU, hemos disfrutado de un contrato en las mismas líneas, ya sea por una entidad privada o sea una beca propia de nuestra universidad, lo que hace el ministerio es ajustarnos el tiempo que nos quedaría por disfrutar de este tipo de contrato. Por ejemplo, si yo ya he disfrutado antes de una beca propia de la universidad por 2 años, pues, a mí me quedarían 2 años de FPU si me la aceptara. ¿Bien? ¿Requisitos para solicitarla? Bueno, pues, evidentemente tenemos que tener un título universitario. Aquí en la orden, pues, dice todos los requisitos, porque como sabéis, en España, con la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior, pues, tenemos muchos tipos de títulos ahora mismo en juego, que es licenciatura, diplomatura, grado. Entonces, lo que se solicita son un título universitario de 240 créditos o más, o bien un título universitario de menos de 240 créditos que se complemente con un máster o un segundo ciclo de 60 créditos. Lo que es más importante de este aspecto no es el tipo de título, porque, bueno, viene en la normativa, sino son las fechas. Aunque no hay un límite de edad para que tú puedas solicitar este contrato, puedes pedirlo con la edad que tú quieras, pero la fecha de tu título es fundamental. La convocatoria cada año va cambiando la fecha en la que, la fecha a partir de la cual puedes pedir el contrato. Por ejemplo, si yo tuviera el título, mi título de grado con el que solicito la beca, el contrato, perdón, previo al 2017, este año yo no podría solicitar la beca. Este año el grado, que es lo que más nos hemos fijado, es a partir de 2017. Antes, pues no. Otro requisito fundamental, están matriculados los estudios de doctorado. Bueno, pero ¿y si no estoy? Bueno, no pasa nada. Estando matriculado en un máster o teniendo el máster cursado y con una carta de preadmisión del doctorado también valdría. Yo en mi caso, y creo que en el de Cristina y Carmen también, nosotros al mismo tiempo que estábamos haciendo el máster, solicitamos el contrato. Terminamos el máster, nos aceptaron el contrato, nos matriculamos en el doctorado. ¿Vale? Entonces, esas son las dos alternativas. Tenemos que tener un DNI en vigor y si nuestro idioma materno, nuestra lengua materna no es el español, tenemos que acreditarlo con un B2 en español o en alguna otra lengua cooficial del país, catalán o vasco, el idioma que sea. ¿Dónde se solicita? Se solicita en la sede del ministerio, aquí. ¿Vale? Aquí en la sede, cada convocatoria tiene una pestaña, ustedes vayan a la de este año, que sería la de 2020, ya el año que viene, 2021. Ahora pone finalizado porque ha terminado la primera fase, cuando salga pues volverá a abrirse para subir todo lo relativo a la segunda fase y aquí viene todo, la información general, criterios de la convocatoria, información cada vez que se suba algo de la solicitud también vendrá aquí y lo único que tendremos que hacer es pinchar en este enlace, acceso al servicio online y rellenar con nuestro DNI y contraseña, esta es la sede del ministerio, o con la clave PIN, firma digital. Bien. Fases. Como digo, este contrato, ha dicho antes Dani, es la forma más fácil. Bueno, no es la forma, es como él dice, es la forma más fácil para iniciar el camino, pero es muy difícil conseguir este tipo de contratos, son muy competitivos, las notas de corte son muy elevadas y está formada por dos fases, ¿vale? Está la primera fase, que es la fase de comprobación, donde se comprueba que tú cumples los requisitos que he dicho antes y otros que te voy a mencionar ahora, y una segunda fase de selección, que es aquí ya, todos los que pasen la primera fase, en esa segunda fase, tienen que aportar una serie de aspectos que también vamos a mencionar ahora y a partir de ahí se seleccionan las candidaturas que van a recibir el contrato. Las fechas en las que se abren estas fases, pues, son unas pinzas muy amplias porque depende de los tiempos internos del ministerio. Entonces, la primera fase, podemos decir que hay años que se ha abierto en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre, todo depende del ministerio. Y la segunda fase, pues, desde febrero a abril, depende siempre del ministerio. Por eso hay que estar muy atento a la página web o incluso a las universidades que suelen recordarlos con correos electrónicos y en la propia portal de la universidad. Esta primera fase de comprobación, como he dicho, van a verificar que cumplamos los criterios que he dicho antes, es decir, nacionalidad, que tengamos el título pertinente, que dominemos el idioma, etcétera, y sobre todo que cumplamos una nota mínima. Cada convocatorio establece una nota mínima de corte en función de la rama de conocimiento que tenemos que tener, ¿vale? Si tenemos menos de esta nota media, directamente no vamos a pasar a esta fase y si superamos esta nota media, pues, después nos van a organizar a todos los que pasen este corte según la nota media. Pero la nota media con la que nos van a organizar no es la nota media que viene en nuestro expediente, sino es una nota media que se calcula para intentar evitar diferencias entre universidades, intentar homogeneizar los criterios, que se calcula con esta fórmula, ¿vale? Se tiene en cuenta la nota media del grado con el que solicitas el contrato de toda España, la nota media general, a esto se le resta la nota media del grado en la universidad que tú lo cursaste, se divide entre dos y se suma la nota media de tu expediente, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hemos hecho de educación infantil? Pues, se coge la nota media general de educación infantil en España, se le resta la de la universidad donde lo cursara, por ejemplo, imaginémonos que fuera la universidad de Cádiz, esto se divide entre dos y se le suma nuestra supuesta nota media, ¿vale? Esto se hace como un intento para homogeneizar y que no haya desventaja de una universidad a otra. ¿Qué documento es fundamental en esta primera fase de comprobación aportar? Un certificado oficial de tu nota, de tu expediente, en el que venga bien, que sea oficial, evidentemente, y en el que vengan bien desglosadas las asignaturas y la nota media. Una vez que pasamos la primera fase, se nos organiza por nota, por esta nota media, y ya estamos en la segunda fase. Una primera cosa que puede desmotivar mucho es cuando pasamos la primera fase y vemos que dentro de nuestra rama de conocimiento, por nota media, estamos el último. Pues, ya nos desmotivamos y creemos que no nos van a dar la beca. Ahora mismo no se puede ver, pero antes, cuando la ley de protección de datos era distinta y tú te podías meter en todas las convocatorias, se podía ver cómo gente que había pasado el primer corte siendo el último, que es una mala nota media, que como hemos dicho antes, lo que le separan son dos décimas, pues después se ha colocado y ha cogido un contrato, o se ha colocado de los primeros. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es los 60 puntos que vale esta segunda fase de selección. Nuestra nota media tan solo va a valer 40 puntos, un 40%. Y un 40% entre un 9,1 y un 9,2 es nada. ¿Vale? Entonces, no desmotivaros. Hay que darlo todo. Porque lo fundamental es la segunda fase. ¿Qué ocurre con la segunda fase? Que está a puntito ahora mismo de abrirse. Que cuando se abre, te dan entre 15 y 45 días para reunir todos los datos que os vamos a hablar ahora, toda la documentación que os vamos a hablar ahora, y 15 días o 45 días para tomar decisiones importantes. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que desde el minuto uno, desde el minuto que paséis la primera fase, empecéis a organizar esos datos, porque tendréis que pedir el currículum de vuestro director, el currículum del grupo, tendréis que pedir documentación a la universidad. Entonces, mientras antes comencéis, recordad que vuestro director está dirigiendo mil tesis más, tiene docencia, tiene gestión, tiene proyectos, y evidentemente, pues, mientras antes empecéis a organizarlo, pues mejor. ¿Cuál es el único documento que os va a hacer falta? ¡Ay, se ha ido! Un proyecto, según una plantilla que aporta el ministerio, que después lo explicará Cristina, cómo va el proyecto, y una carta de preadmisión en el programa de doctorado. Generalmente, la universidad no te da esta carta hasta que tú no le envías una copia de que has pasado la primera fase. Pero cada universidad es un mundo. Entonces, cuando pasó la... Antes de que llegue la convocatoria de la primera fase, no pierdo nada por escribir un correo y preguntar, oye, ¿cómo puedo conseguir la carta de preadmisión? Que me informen, y tan rápido como la primera fase se salga, pues yo, eso es lo primero que tengo que hacer, pedir la carta de preadmisión del doctorado, porque sabemos que la burocracia, pues, depende de dónde va lenta. ¿Y cómo es el baremo de esta segunda fase? Pues el baremo son 40 puntos, que lo he dicho antes, 40% de tu nota media, y el 60 puntos, la evaluación de la segunda fase, ¿vale? La segunda fase, que creo que ya Carmen va a empezar por aquí, que está formada por todas estas... todos estos elementos. Carmen. Sí, aquí estoy lista. Venga, voy a ir quitando yo. Espero que lo haga también como Javi, que la verdad es que hasta ahora pues ha quedado súper claro. Así que muchísimas gracias. Lo único que yo quería destacar un poquito es el tema de firma electrónica y certificado digital, que yo creo que en esta altura lo tenemos todos, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo, que sería siempre beneficioso tener el certificado digital que lo adquieren los ayuntamientos para de cara a hacer estas solicitudes, es lo mejor. Javi ha nombrado la clave, también, pero el certificado digital es muy fácil de hacer, te lo puedes tener en el móvil, y en un momento dado pues haces toda la documentación y todos los registros que tengas que hacer. Entonces yo, mi consejo es que siempre se saque antes que nada el certificado digital, ¿vale? Eso ya es ajeno a lo que estamos explicando, ¿no? Pero de cara a todos los papeleos que tengamos que hacer en el ministerio. Bien, pues comparto pantalla y seguimos para no perder el hilo. Bueno, siempre es bueno tener otras voces, otros tonos, ¿no? Y así pues nos despertamos de nuevo por si alguien se había dormido, que no lo creo, pero bueno. Bien, pues seguimos. Yo, como bien ha explicado Javi, pues la fase, la primera fase ya la ha explicado él y yo me voy a centrar en la segunda fase, ¿vale? La segunda fase, digamos, que es la que tiene pues más puntuación, es el grosso, ¿no? De nuestra posible beca y aquí nos la jugamos todo porque una vez que la primera fase la pasamos, digamos que la segunda es donde entra el juego, vamos a llamarlo así. Son 60 puntos, a mí me gusta decir 6 puntos, ¿no? Y consta de 4 partes, esta fase. La primera fase que es el currículum vitae del solicitante, es decir, nuestro currículum, que vale 20 puntos o 2 puntos, como queramos llamarlo. La segunda parte que es la más gorda, es el currículum vitae del director de la tesis, nuestro director, que vale 2,5 o 25%, la tercera parte, el currículum vitae del grupo que nos avala, del grupo que nos va a proteger, que es un punto, y ya en cuarto lugar, con 0,5, mirad qué irrisorio, ¿no? Este punto, que ya lo hablará Cristina, es el proyecto de tesis, ¿vale? Es, digamos, de lo más importante, porque es de los que nos vamos a centrar durante 4 años, pero fijaros que tiene poca puntuación, pero bueno, toda puntuación es buena, ¿vale? Aquí tenemos que jugar a por todas y a por todos los puntos. Así es como se gana esta, esta, bueno, que acá no, perdona, que es lo primero que ha dicho Javi y yo lo he vuelto a decir, es que se nos va un poco la lengua, estamos ya envenenados, pero estas ayudan, ¿no? al profesor universitario, FPU. Bien, pues como he dicho, yo me voy a centrar en los 3 primeros, en el currículum del solicitante, nuestro currículum vitae, el currículum del director y el grupo que nos avala. Y ya Cristina, por último, nos va a explicar que ella ya está finalizando y leyendo la tesis, pues cómo se hace un buen proyecto de tesis. Pues vamos con ello. Primera parte, nuestro currículum, nuestros 20 puntos, ¿cómo los conseguimos? Pues lo podemos conseguir de 5 maneras, ¿vale? Hay 5 apartados. Que quede claro que ahora estamos con una presentación, ¿vale? Pero luego, cuando finalice, os voy a enseñar que es de nuestro compañero, están todos los datos eliminados, pero cómo quedaría cuando nosotros la solicitamos, ¿vale? Nuestra FPU en el ministerio. Para que también os quedéis un poco tranquilos, porque esto ayuda mucho a cómo se ve visualmente, ¿no? Cuando rellenamos todos los datos y cómo se van rellenando. Este es el documento, el que estoy enseñando ahora, ¿vale? En chiquitito, luego lo pongo en grande, es el PDF de cómo quedaría nuestra solicitud. Una vez que nos quitamos ese peso de encima de ya lo hemos mandado, pues mirad cómo queda, ¿vale? Esto es como, pues, lo guardamos durante meses como oro en paño, ¿vale? Es nuestro PDF preferido durante un tiempo. Bien, vámonos a la presentación y seguimos. Bien, lo primero que tenemos que juntar, ¿vale? es los posibles premios del Ministerio. Pues, un certamen de Arquímedes, el Premio Nacional de Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, etcétera. Son premios que hemos podido conseguir a lo largo de nuestra carrera. Aquí hay un poquito de trampa, os lo digo. La trampa es que, por ejemplo, si nos vamos al Premio Nacional de Excelencia, que es el que más nombran en la normativa, ¿no? Si nos vamos aquí a internet y ponemos Premio Nacional de Excelencia, ¿qué nos encontramos? Pues, mira, que el último fue en el año 2015-2016. Es decir, que no lo podríamos solicitar. Entonces, aquí estamos perdiendo un poco de oportunidad. Pero, bueno, yo, pues, estamos mostrando, pues, la realidad, ¿no? de lo que nos encontramos. La gente que echó FPU en este año, pues, si tuvo su premio, pues, pudo conseguirlo. Nosotros, en este caso, este año, pues, si no hemos tenido el premio en 2016, pues, nada, porque no hemos tenido la oportunidad, ¿vale? Entonces, es un poco aquí obsoleto lo que siempre hablamos, pues, que las cosas tendrían que leérselas bien el que lo escribe, ¿no? Porque no nos está dando esa oportunidad. Bueno, seguimos. Otros premios de comunidad autónoma, mejores expedientes, etcétera. Eso nos daría un total de 2,5 puntos. Es decir, que aquí, pues, podemos meter premios de identidades privadas. Siempre y cuando tengan que ver con nuestra carrera, ¿no? ¿Vale? Pues, por ejemplo, el premio extraordinario de correr más, ¿no? Vamos a ser coherentes. No hemos quedado primero, se pone. No hemos quedado segundo, se pone. Tercero, también se pone. Es decir, nosotros esto es, nos estamos vendiendo al mercado, ¿vale? Y cuando nos vendemos, pues, todo lo que tengamos, lo exponemos. Siempre habrá tiempo de que el evaluador que nos toque o la evaluadora, pues, nos lo quite. Pero nosotros vamos a jugar con todas nuestras cartas, todas nuestras cartas sobre la mesa. Siempre con un poquito de picardía y no vamos a poner tonterías, ¿no? Pero siempre, ante la duda, se pone. ¿No hemos quedado segundo? Segundo. Entonces, eso es muy importante y es un consejo que siempre vamos a dar, ¿vale? Se pone todo, se juegan todas las cartas. Bien, tercero, formación complementaria. Pues, aquí entran, pues, otros títulos, otras carreras que podamos tener, títulos FP, becas de colaboración, esto es importante, las propias del ministerio. Las becas de colaboración, digamos, yo, por ejemplo, de forma personal no tengo ninguna beca de colaboración, pero mis compañeros se han, tuvieron una, ¿vale? Estas becas son como, digamos, coloquialmente mini FPU, ¿no? Colaboramos e iniciamos, nos iniciamos la investigación en un grupo de investigación y estas se piden a lo largo de la carrera o después en el máster. Bien, estas becas de colaboración, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestra de educación infantil, yo estudié magisterio de educación infantil y no sabía esta vía, esta FPU, yo no sabía que existía esta vía, yo era mi oposición y mi ser docente de educación infantil. Luego ya iré a los ojos explicando, ¿no? Y en el máster pues conocí esta vía, entonces, claro, yo no sabía que existían estas becas, pues, ahora sí, aquí me parece bien nombrarlas, ¿no? y que lo sepamos que existen, ¿vale? Que existen estas posibles becas. Lo que sí, por ejemplo, hice es una beca que se llama Ícaro, beca Ícaro, que también son conocidas, que esas también las podemos meter, esas van más al trabajo laboral, más que investigador, pero también, yo, por ejemplo, en mi caso, sí realicé una beca Ícaro en colaboración con un centro infantil de primer ciclo y yo lo metí porque es experiencia, ¿no? y es de la universidad. Luego está en la estancia en el extranjero, pues, que pongamos Erasmus, hemos hecho un Erasmus durante la carrera, se pone, siempre hacer una estancia da bagaje, ¿vale? Y eso se valora. Que lo hacemos durante el máster, también, es decir, pues, ya tenemos dos estancia de Erasmus, muy importante. Y conocimiento de otros idiomas, pues, que tenemos un B2 de inglés, se pone, que tenemos un C1, se pone. Por ejemplo, yo creo que no me lo contaron, pero lo puse, mirad, yo no tengo el B2, no tenía el B2 y tenía el B1. Es verdad que es requisito de la carrera, pero yo lo puse. Siempre, pues, bueno, luego que me lo echen para atrás, pero yo puse ahí mi B1, ¿vale? Siempre estoy diciendo yo, 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 pero porque estoy hablando desde lo que yo hice, mi experiencia, ¿no? Que es lo que creo que enriquece un poco la experiencia de los demás. Si a lo mejor estuviera ahora mismo contando esta parte, pues, mi compañera Cristina o Javier, pues, a lo mejor ellos ponían otras cosas, ¿no? Cada uno llega a la FPU, llega a donde llega de distintos medios, ¿no? Entonces, yo estoy explicando personalmente lo que yo iba poniendo, ¿no? En las partes. Bien, luego nos encontramos en cuarto lugar la participación en proyectos de investigación con becas asociadas. Esto ya es, seguramente, gente, ¿no? Pues, que ya tenía muy claro lo que quiere hacer, que es investigar, ¿no? Y seguir en esta vía. Entonces, pues, participa en proyectos de investigación con pequeñas becas sociales. Pues, tenemos hasta 2,5 puntos, ¿bien? Y, finalmente, nos encontramos otros 2,5 puntos, ¿vale? Los méritos de experiencia docente universitaria o investigadora. Ojo, este punto para mí, para mí, aunque el más importante es el primero, porque nos da hasta 10 puntos, es muy importante, puesto que los 4 previos no podemos mejor, es decir, nosotros hemos conseguido un premio, bien, en el pasado. Nosotros hemos conseguido una beca, bien, en el pasado, es decir, puede llegar el punto, como a mí me pasó, que yo no sabía qué quería hacer, qué quería conseguir, una FPU, entonces, yo todo esto no lo tenía en cuenta. pero el 5, que es mérito de experiencia docente universitaria o investigadora, este sí podemos llegar a alcanzar los 2,5 puntos, es decir, este sí depende de nosotros en este mismo momento, es decir, yo quiero echar mi beca, mi, perdón, mi FPU, ahora, mi ayuda, pues, yo sí puedo mejorar en el mérito de experiencia docente universitaria, ¿cómo? Pues, publicando, es verdad que ahora, que cuando uno empieza está muy verde, ¿no? a no ser que ya estemos metidos en participación en proyectos, en beca de colaboración, que ya sabemos algo, pero cuando nos iniciamos, seguramente, ¿no? La mayoría está verde. ¿Qué hacemos? Pues, publicar, por ejemplo, el TFM, publicar, por ejemplo, el TFG, cosas que ya tengamos. Congresos, pues, vamos a apuntarnos a todos los congresos que podamos, vamos a apuntarnos a los congresos que nos dé tiempo a apuntarnos hasta que salga la convocatoria. Cursos, lo mismo digo, yo, por ejemplo, en este apartado, pues, iba de curso muy hasta arriba porque, claro, estaba con las oposiciones, pues, yo hacía muchos cursos. Pues, entonces, yo animo que este último punto es el más, digamos, movible, ¿no? El que más podemos conseguir con eso. Entonces, que publicaciones, congresos y cursos a tope. ¿Bien? Vale, nuestro currículum ya, listo. 10 puntos de premio, otros premios 2,5, formación complementaria 2,5, participación, proyectos de investigación 2,5, y méritos de experiencia docente universitaria, es decir, publicaciones, congresos, cursos, otros 2,5. Consejo, como está aquí abajo, lo que pasa es que no se ve, ¿vale? Lo que he ido diciendo, pon todo lo que tienes, nos vamos a vender, vamos a vendernos lo mejor que podamos. Ponemos todo, ante la duda, se pone. Bien, vamos aquí a lo gordo, ¿vale? ¿Por qué digo lo gordo? Porque vale 25 puntos, que es el máximo. Bueno, el máximo, me refiero al porcentaje más alto que hemos visto en los 4 apartados. Bien, el currículum del director de la tesis. ¿Qué requisitos tenemos con el director? Esto es importante, ¿vale? Que sea doctor, ¿vale? Una persona, por ejemplo, ahora mismo, yo no podría ser, no podría nadie ponerse conmigo porque no tengo el, todavía no soy doctora, Cristina ya mismo. Estar vinculado al contrato funcionario con la entidad en la que solicita el contrato. Si está en la UGR, pues que esté en la UGR como contrato, como funcionario. Un director, ojo, esto es importante, solo puede respaldar, bueno, aquí está mal expresado, creo, ¿no? Un director solo puede respaldar a una candidatura FPU por año. Esto es importante porque dos personas a la vez, un director no puede dar. Automáticamente, no elimina del sistema, ¿vale? Entonces, que un director solo es para mí. Es decir, si mi director ha apostado por mí, no puede apostar por otra persona, solo por mí, ¿vale? ¿A quién elegir? Pues, mirad, esto es como todo. Lo mejor es el tercer apartado que pone, que tenga una temática acorde a mi inquietud de gusto, por supuesto. Todo va en eso, ¿no? Tú no te vas a tirar 4 años o el resto de tu vida, porque no son 4 años, después son muchos más, haciendo algo que no te guste. Tú tienes que elegir un tema que a ti te guste, una temática que te guste. Pero siendo realista, no todas las temáticas que nos gustan se están investigando, tenemos personas con buenos currículos, entonces, tenemos que jugar un poco y hacer un equilibrio, ¿no? Es decir, no puedo coger a una persona, ¿no? A un director de tesis que es el máximo, pero su tema no me gusta nada porque entonces nos vamos a amargar. Luego, no queremos hacer la FPU, no queremos seguir con nuestra investigación y entonces vemos que todo lo que hacemos que es dedicarle a un trabajo completo, ¿vale? Casi de 24 horas muchas veces no podemos hacer algo que no nos guste. Entonces, aquí hay que jugar un poco con ser pícaro en que nos den la FPU que es siempre con personas con buen currículum, ¿vale? Con directores con buen currículum, pero a la vez que estén en una línea de trabajo que nos interese y que nos guste porque si no nos vamos a amargar. Bien, personas con buen currículum, sobre todo en investigación, ¿vale? Que estén en investigación y aspectos relacionados con la dirección de tesis. A ser posible que dirija un proyecto y más de más y, esto es importante, ¿vale? De la misma temática de tu tesis. Es decir, que esté con un proyecto, que nos avale un proyecto. Eso es muy importante porque lo valora muy bien. Que sea una persona con buen currículum y una persona que esté avalada por un proyecto internacional, un proyecto y más de más y. Deciros que hasta ahora, hace unos años, ser catedrático suponía que al director de tesis le daba los 25 puntos directos o lo que costara de puntos, ¿no? Pero es verdad que esto ha cambiado. Esto ya, no porque sea catedrático, le van a dar el máximo de puntos, sino por investigaciones, ahora veremos, ¿vale? Esto es bueno, ¿no? Porque le da oportunidad a los jóvenes también, a los jóvenes que quieren tener, que quieren fortalecer, ¿no? sus proyectos y que corren gente con FPU, ¿no? Porque son compañeros, ¿no? Pues le viene bien, pero no obstante, obviamente, siempre una persona que lleve un recorrido más largo, un bagaje, pues va a tener mejor currículum normalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis que jugar un poco vosotros y ser coherentes con vuestras inquietudes, con vuestros gustos y ser coherentes con la persona que queréis pasar cuatro años, pero teniendo en cuenta que una persona pues sin currículum difícilmente vamos a conseguir la FPU. No me enrollo más, perdona, que si no, no nos da tiempo. Vale, el currículum del director, ¿cómo se valora a este director de TESI? ¿Cómo se valora? Pues mirad, el currículum vital del director son 15 puntos, ¿vale? El máximo de 10 méritos a elegir entre comunicaciones, proyectos, patentes, actividades de transferencia, pero sobre todo publicaciones de impacto, JCR y SJR. Bien, aquí me paro un poquito porque esto es interesante. Currículum en mitad del director 15 puntos y luego veremos los otros 10 puntos dónde van, ¿vale? Solo se puede, acordaros, que solo se pueden poner 10 méritos, ¿vale? A elegir entre los últimos 5 años. No se puede elegir el mérito de cuando mi director de tesis tenía en el 1994, cuando yo nací, no, ¿vale? Los últimos 5 años y 10 méritos. Bien, bueno, voy a parar un momento porque hasta aquí vamos bien, ¿no? Vaya que no me, es que muchas veces da un poco de miedo porque me estáis escuchando, ¿no? Digo, a lo mejor se ha ido a internet y llevo yo hablando de sola. Va perfecto, va perfecto. Venga, vale. Tú no piensas que hablas solo. Vale. Pues entonces vámonos con los JCR y SJR, ¿vale? Mirad, lo importante es que tengan impacto las publicaciones de nuestros directores de tesis, ¿vale? Y ahora os vamos a llevar un enlace porque yo digo ahora sin saber cuándo sé que una revista, ¿no? Una revista en la que ha publicado un directo de tesis tiene impacto. Pues mirad, vale, no va a funcionar porque sabéis, como ya sabéis que siempre hay que tener la VPN de la universidad para meternos en ciertas páginas. Vale, pero yo como he hecho trampa de antes es que si pongo la VPN se me va un poco la conexión. Entonces, para que no se vaya la conexión he hecho antes un poquito de trampa y me lo he dejado preparado, ¿vale? Pero normalmente para meternos en estas páginas de Woz, ¿vale? De Woz Science pues necesitamos conexión VPN y la conexión VPN es para meternos en la red de la universidad de la UGR. Bien, imaginaros que yo estoy aquí y quiero saber si esta revista, ¿vale? Esta revista la he puesto porque es una revista en la que hemos publicado por Cristina y yo, ¿vale? Entonces, la he puesto de ejemplo. Mirad, se llama Educational Management Administration and the Archive. Perdona mi pronunciación de inglés, ¿vale? Pero esta revista, por ejemplo, la tiene una publicación mi director de tesis y yo me preguntaría, ¿esta revista es de impacto? Pues vamos a verlo, ¿no? Es de JCR, está indesada. Pues entonces le daríamos a pegar la revista, buscar, ¿vale? Le voy a dar porque me imagino, bueno, está aquí, ¿vale? Nos llevaría a esta página y vemos que aquí, mira el factor de impacto, tititín, tiene 2,4248, bajamos, 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 nos vamos, aquí empieza, nos vamos al rank y vemos que en 2019, ¿vale? Es impacto Q1, entonces nuestra revista es bastante buena, es una Q1, nos van a dar muchísima puntuación, está indesada en JCR y es Q1, ¿vale? Pues aquí es donde le demostramos que la revista, que esta publicación debemos de ponerla en nuestro currículum, ¿vale? del director. Bien, esto es conforme a los JCR. Nos vamos a la SJR, imaginaros que yo esta revista no está indesada en JCR, pero quiero ver si está en ese JCR. Mirad, esto lo estoy explicando rápido porque más o menos me imagino que los que estamos en el curso sabemos, pero esto de la revista, de los impactos, esto sería un curso aparte, esto es muy difícil, muy complejo y aún así nosotros todavía tenemos dudas, es decir, ¿esto da para un curso o no? Para varios cursos. Entonces es normal que si a lo mejor estáis un poco perdidos, que es normal, ¿vale? Bien, esta revista, imaginaros que no me sale aquí, pero quiero saber si están en SJR, ¿vale? Uy, perdona, voy a coger la de aquí que aquí sé que está bien escrita, vayamos que no la haya escrito bien. Pues nos vamos a el ranking, ¿vale? de SJR, ahora podemos dejar los enlaces si queréis en el chat, ¿vale? Copio aquí la revista y la busco. Vamos a ver esta revista ¿dónde está? Mirad, sale aquí, Educational Management. Aquí está, que se llama Eman, ¿vale? La revista, así para entendernos y bajamos para abajo y vemos que en educación, que es lo que nos interesa, está en Q1, es decir, esta revista es Q1, SJR, Q1, JCR, es lo máximo, nos van a dar muchísima puntuación. Oye, ¿qué la ponemos? Que esto nos va a dar mucho beneficio. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y el ESPI, ¿qué es el ESPI? El ESPI es el nivel de impacto que tiene un libro. Con EJCR y SJR miramos los impactos que tiene una revista. Y ese ESPI es el impacto que tiene un libro. Nos metemos aquí, ¿vale? Bajamos, bajamos, esto lo podemos dejar también enlace, ¿vale? Los resultados de 2010, está un poco desactualizado todavía. Nos podemos meter en el ranking general o en el ranking por disciplina, ¿vale? Si nos metemos por disciplina, por ejemplo, nosotros nos iríamos a educación, ya cada uno en su rama, ¿vale? Y aquí vemos las editoriales con sus posiciones, ¿veis? Por ejemplo, nosotros hemos publicado algún capítulo de libro en Dickinson. Pues mirad, esta es la posición, 11, está muy bien, pues se pone, ¿vale? Eso un poquito, lo he resumido rápido, ¿vale? Para que veáis un poco de cómo se puede saber el factor de impacto que tienen los artículos o los libros de nuestros directores de tesis. Siempre buscamos el máximo. Tened en cuenta también que solo ponemos 10, entonces, pues que sean los 10 mejores, ¿vale? Bien. Esos son 15 puntos, podemos conseguirlo poniendo 10 méritos, ¿vale? 10 comunicaciones, 10 proyectos, un proyecto también importante, ¿vale? Vamos a poner los proyectos que tengan nuestros directores de tesis, actividad y transferencia, pero sobre todo, como hemos dicho, las publicaciones de impacto. Pero estaría bien que a lo mejor pongamos, pues, 7 publicaciones de impacto y, pues, proyectos internacionales donde trabajen que también nos van a dar bastante puntuación, ¿vale? Ahí podemos jugar. Bien, el otro apartado es la capacidad de formación doctoral, que es hasta 10 puntos, un máximo de 5 méritos por cada categoría, ¿vale? Solo vamos a poder poner 5 méritos otra vez siempre en los últimos 5 años, ¿vale? Esa es la norma del 5, 5 méritos 5 años. Actividad docente en programas de doctorado, es decir, pues, lo que haga, lo que ha sido nuestro director de tesis, tesis defendida, cuántas tesis ha dirigido, ¿vale? Que está dirigiendo actualmente, actividad de liderazgo, gestión y evaluación de unidades docentes. Aquí, volvemos a decir un poco lo mismo. Mirad, una persona que lleve ya más años, un director de tesis que lleve más años, pues, obviamente, pues, va a tener más actividad docente, va a tener más actividad de liderazgo, de gestión, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí volvemos un poco a lo mismo. Se está puntuando y normalmente una persona con más años, pues, tiene más puntuación que no tiene por qué ser así, que ahora los jóvenes vienen dándolo todo, ¿vale? Y con muchísimas actividades y podemos conseguir los máximos puntos. Consejo, no repita los méritos, ¿vale? No podemos repetir los méritos, ahora vemos los de nuestro equipo, ¿vale? No se pueden repetir los méritos, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay que decidir bien cuál ponerlo, los que tengan, los que se vendan más, digamos, Los que sí que se venden más, pues, los Q1. Vale, empieza pronto a recuperar los datos, como ha dicho Javi, esto es imprescindible porque es que nos volvemos locos, como lo dejemos para el último momento, mal vamos, porque nos empezamos a agobiar, ya empiezan las prisas, no lo hacemos bien, no lo decidimos, entonces, desde que queréis conseguir la FPU y más o menos tengáis claro que vais a pasar la primera fase porque eso más o menos podemos saberlo según nuestra nota media, empezar a pedir datos, 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 ¿vale? Porque luego el director a lo mejor, pues, está en mil cosas y no te lo ofrece, pues, que lo aspiráis desde el minuto uno. Vale, y ayudamos al evaluador, esto es muy importante. Si yo sé que mi revista, como he visto, es Q1, oye, pues, pónselo porque que no lo tenga que buscar él porque se lo estoy facilitando. Entonces, quieras o no una persona que le facilite la venta, pues, te lo va a comprar, ¿vale? bien. También, si ponemos, por ejemplo, una tesis que ha defendido nuestro director, ¿no? Con una persona y esa tesis tiene que un lauden o tiene mención internacional, ponla también porque poniéndolo, está viendo el evaluador, oye, pues, esta tesis no es una tesis cualquiera, pues, tiene que un lauden, tiene mención internacional, es decir, que pongamos todo para ayudar al evaluador. Eso es súper importante. Vale, vámonos con el currículum del grupo, que son 10 puntos. Ya empezamos un poco a bajar los puntos, pero también son buenos, importantes, ¿vale? Estos 10 puntos, pues, nos pueden dar la victoria, ¿no? Nos puede dar que nos den la FPU. Requisitos del grupo. Siempre son 5, pero tened en cuenta que el director ya cuenta como uno, entonces, son 4, 4 doctores. Solo pueden respaldar a una candidatura FPU. Esto también es importante. Si a lo mejor estamos dos en el departamento, dos personas candidatas a FPU en el departamento con dos directores diferentes, pues, hay que repartirse los 4 doctores importantes, ¿vale? Entonces, ahí, pues, tenéis que ponernos en consenso y decir, oye, pues, tú dos y yo dos dos, pero vamos a jugar con eso para que no lo den a los dos, ¿vale? No se puede llevar los 4 doctores, digamos, primero. Eso ya es jugar un poco si tenéis otras personas que están echando la candidatura, ¿vale? De cualquier universidad, ¿vale? Puede ser de cualquier universidad, pero siempre de la línea de investigación nuestra, participar en un mismo y más de más y, ¿vale? Con la misma línea de investigación. Datos necesarios, importante. Por eso, lo de recuperar los datos cuanto antes, porque es difícil contactar con 4 personas que están, cada una, pues, haciendo mil cosas, más en estos tiempos, en el que no nos podemos ni ver, porque yo me acuerdo que yo en mi día, pues, ¿cómo recopilaba la información? Pues, en el despacho esperando ahora y ahora sentada a que llegaran mis directos de tesis, la otra, la otra, claro, y ahora no podemos, ahora es correo o llamada y si tiene el teléfono móvil, entonces, ahora es más difícil todavía, entonces, desde el minuto 1, eso es lo que decimos mucho y soy muy pesada, lo sé, porque hay que hacerlo. Vale, datos necesarios, DNI, categoría profesional, información sobre sus estudios, tesis y premios, que todo esto está en el currículum, pero muchas veces vemos el currículum y dice, anda, pues, nos falta esto, pues, hay que volver a pedírselo, pues, otra vez, espera, es decir, tiempo, necesitamos tiempo. ¿A quién elegir? Pues, lo mismo, los mismos criterios que con el director, no tan estrictos, porque a lo mejor con el director, ahora vamos a ver, tenemos que ser un poco más, con más picardía, pero aquí, pues, lo mismo, intentar que nos guste su línea, que nos guste el grupo, pero también que tengan buen currículum, ¿no? Que participen, sobre todo eso, que se vea que hay unión de grupo de verdad, que participen con frecuencia con tu director de tesis, y no nos van a contar después la evaluación, como vemos ahora. Vale, currículum vital del grupo, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo se valora el grupo? Pues, se valora de cuatro formas. En un primer momento, esto es siempre igual, ¿vale? Volvemos a lo mismo, cinco méritos por punto, y los cinco últimos años, ¿vale? Proyecto de investigación, 2,5 puntos. El IPE, y os pregunté, IPE, el investigador principal, es que yo me costó saberlo, parece una tontería, y ahora decimos, el IPE, el IPE es el investigador principal, ¿vale? Debe ser un miembro del grupo, hasta un máximo de cinco méritos, como he dicho. Vale, el IPE debe ser un miembro del grupo porque no vale poner un proyecto y más de más I, y que no esté ninguno del grupo, porque entonces, pues, bueno, pues, para eso poner el proyecto de tu pueblo, no, ¿vale? Tiene que ser, el investigador principal, debe ser del miembro del grupo. Publicaciones, volvemos a lo mismo, mismo criterio que con el director, pues, vamos a intentar los cinco méritos, pues, con los que sean Q1, SJR, JCR, ¿vale? Capacidad formativa, pues, las direcciones de tesis, pues, que han llevado a cabo el grupo, ¿vale? Tened en cuenta que no se puede repetir con las del director, este que tiene explicardía, no vayáis a poner una dirección de tesis que ya habéis puesto con el director, sino que cambiéis. Otros méritos, pues, actividad de transferencia, contrato de investigación con la empresa. Tened en cuenta que lo importante, lo importante es que el evaluador vea que existe una participación real entre los miembros del grupo y no ponemos, pues, publicaciones, proyectos de investigación como ajeno, ¿vale? que a las malas no hay ningún, tenemos pocas chichas en el sentido de que hay poco donde colaborar, vale, pongo y relleno, porque siempre no los dejáis vacíos, siempre intentad rellenarlos, ¿vale? Que no tengo una publicación Q1, no pasa nada, que se pone Q2 y se pone Q3, como si no están indesadas, se ponen, nunca, porque me dé cosas de no poner una potente, no la dejo de poner, eso siempre, ¿vale? Siempre se rellenan todos los huecos, consejo, grupo con muchos trabajos comunes, como estaba diciendo, y comenzar pronto a recopilar la información, esto lo vamos a decir hasta la saciedad, ¿vale? Bien, pues ya aquí, que me he enrollado un poco, no sé de cómo vamos de tiempo y si me van a dejar los compañeros que me van a matar, ¿cómo vamos de tiempo? Genial. Vale, pues, entonces, 5 minutos y les voy a enseñar la solicitud, ¿vale? mirar, y ya os dejo con Cristina, ¿vale? Aquí está la solicitud que antes he presentado, ¿vale? Es que esto siempre, a mí por lo menos, cuando me la, porque Cristina se la dieron antes que a mí, obviamente, ella lleva más tiempo que yo, y cuando a mí me enseñaba esto Cristina, pues yo decía, madre mía, no es lo mismo, la verdad que me ayudó muchísimo, yo Cristina es que es mi ángel de la guarda. Entonces, pues mirad, solicitud, datos básicos, pues aquí, tu nombre, tu DNI, esto ya es lo más básico, ¿no? Título acreditativo del máster, resumen del proyecto, ¿vale? Vamos a lo que he estado explicando. La titulación, el acceso a la fase, ¿veis? Esto es un poco así para que os hagáis el cuerpo y no os dé miedo. Programas de doctorado en el que cursa, en este caso, pues el que, por ejemplo, lo que estaban diciendo en el chat, ¿no? pues en el que nos va la carta esa de preadmisión, que yo también la tengo. Vale, provincia, bueno, esto ya es datos más de la universidad, vámonos, datos del directo de tesis, ¿veis? Este es el dato del directo de tesis, datos de un posible co-directo de tesis, ¿vale? financiación y aquí está lo que he ido explicando, ¿vale? Currículum vitae del solicitante, aquí está donde nos van a dar los puntos. Titulación académica, lo vamos a poner el título, premios o menciones, lo vamos a poner, se puede abrir tantos premios como queramos, ¿vale? Se pueden añadir en el apartado, ¿veis? Los másteres, también se pone el máster y otras titulaciones académicas si los tenemos. El máster, ponedlo aunque no esté terminado, ¿vale? Se pone, en nuestro caso no estaba terminado y nos lo pusimos, ¿vale? Participación en proyectos, ¿en qué proyectos hemos participado? Beca o ayuda disfrutada, se pone todo, ¿vale? Eramos colaboración propia de la universidad, ¿veis? Una, dos, aquí hay un montón, además aquí no nos ponen límites, aquí ponemos lo que queramos, aquí nos vendemos a tope, ¿vale? Participación en seminarios, congresos, cursos, ¿veis? Aquí ha participado nuestro compañero pues en comunismo internacional y va fuerte, iba fuerte. Participación en seminarios, ¿veis? Vamos rellenando. Estas son todas las participaciones en seminarios. Ahora llega publicaciones, pues una publicación, yo por ejemplo, publicaciones no había hecho, pero sí había hecho una reseña de un libro, pues, oye, pues pongo mi reseña de un libro, que luego a lo mejor para otras variables no sirve, pero para esto sí. Pues una reseña de un libro rápido, lo mando a alguna revista y ya tengo una publicación y otros méritos, pues aquí puedo añadir mi idioma y los cursos, ¿vale? ¿Veis? Ahora está el currículum vital del director del proyecto de tesis, su nombre, la provincia, ¿veis? Esto, por ejemplo, es importante recopilar, porque después decimos, uy, me falta este dato, me falta lo otro. Pues eso es importante, ¿vale? El correo, el código postal, tal, 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 situación en el centro, todo esto son los datos personales, que es lo que nos va a costar más recopilar toda esa información, por eso es lo de hacerlo cuanto antes. La formación académica, a ver, pues ahora preguntarle, ¿y cuál es tu licenciatura? A lo mejor sabemos otras cosas, pero que eso, que luego no es tan fácil, por eso esto, esto es lo más importante, pedir los datos ya. Hacer una foto de esto, imprimirlo, y decir, oye, ¿qué nos piden? Pues todo eso. Bien, méritos de actividades, esto es lo que estábamos hablando, de los, las publicaciones, ¿vale? Ayudar a poner impacto, en este caso, ¿veis? La revista que hemos dicho, otro, ¿no ves? Aquí hay miembro del equipo de investigadores, esto es de un proyecto, lo demás son, ¿veis? Son todo publicaciones. Publicaciones, publicaciones, y aquí equipo de investigadores y proyecto, ¿vale? De 10. Capacidad y formación doctoral del director, pues aquí, pues lo que ha coordinado, ¿veis? Todo está quitado por los derechos de autor, ¿vale? Bueno, vamos por privacidad, ¿vale? Tesis doctora dirigida, ¿veis? Aquí, por ejemplo, sobre saliente cum laude, mención internacional, beca FPU, varias publicaciones, ¿veis? Esto es lo que hay que poner, y ayudarle. Aquí es lo de ayudar al evaluador, con esto lo estamos ayudando, ¿vale? Decido estar dirigida, seguimos, seguimos, ¿vale? Las que están dirigiendo actualmente, todo. Vale, voy un poco más rápido, y ya terminamos. Datos del grupo de investigadores. Ya nos vamos a el investigador, al grupo, ¿vale? A la última parte, a los 10 puntos. Pues datos del grupo, nombre, ¿veis? Ahora es uno por uno. Nombre, año, investigador, nombre, año, todos sus datos, claro que esto es tiempo, 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 ¿vale? Ya proyecto, ¿dónde están los proyectos? Proyecto, proyecto, publicaciones, publicaciones, ¿veis? Todo eso relleno. Para que os hagáis una idea, son páginas, ¿eh? Publicaciones, tesis doctorales dirigidas, ya empezamos con las tesis, tesis, otros méritos de actividad investigador del grupo, ¿vale? Estos son otro tipo de actividades, y restos de documentación. Vale. Bueno, esto ya es la memoria, ¿vale? Ahora lo va a explicar Cristina, memoria del proyecto, y vale. Ya firmamos, ponemos la fecha, y ya se envía, ¿no? Le daríamos a enviar, y nos sale este PDF, y ya pues seríamos, pues, un poquito más felices, porque ya lo tendríamos hecho todo. Bien, pues, es el proceso de la segunda fase, ¿vale? Y ya con esto, pues, he finalizado. Cristina, te doy paso a ti, ¿no? ¿Dejo de compartir? Sí, sí, perfecto, Carmen, pues, genial. No sé si se me escucha bien, porque estoy con un micrófono provisional, así que en cualquier momento que tenga algún problema de audio, vos ahora mismo me avisáis, ¿vale? A ver, voy a compartir la pantalla. Bueno, después de todo lo que han dicho mis compañeros, si me escucha bien, estoy preocupada por el audio. Sí, sí, Cristina, se te escucha perfectamente. Muy bien, y estoy compartiendo además, ¿no? Bueno, después de todo lo que han dicho mis compañeros, la verdad es que a mí me queda ya muy poquito que decir. Sí quería, pues eso, comenzar, comenzar diciendo que, bueno, hemos visto un montón de preguntas por el chat, estamos intentando contestarlas, pero aún así, como ahora va a haber un espacio para preguntas, no hay problema y contestamos a todo, todo, todo lo que sepamos contestar dentro de nuestras limitaciones, por supuesto, pero en resumen, como han dicho mis compañeros, hay que ponerlo todo y nunca está de mal nada que pongamos, ¿vale? es uno de los principales mensajes que queremos transmitir porque como muchos de vosotros estáis ahora en esta situación, nosotros también lo hemos estado y siempre, pues esa es una de las normas, ¿no? Siempre hay que ponerlo todo y que nunca se quede nada fuera de lo que hemos hecho, que para eso lo hemos hecho y tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Y también, bueno, comentar que ahora yo voy a explicar una de las partes más, con menos puntuación, menos valorada, ¿vale? Porque como estamos viendo la diapositiva, solamente de 100 puntos el proyecto de tesis ocupa 5 puntos, por tanto, fijaros qué puntuación tan minúscula cuando realmente es una de las partes más importantes que vamos a desarrollar a lo largo de estos cuatro años definitivos. Y algo también que es importante comentar porque, bueno, no sé, a veces incluso choca un poquito, ¿no? Pero aún así, aunque sean solamente 5 puntos, es muy importante, tenemos que estructurarlo muy bien y, por supuesto, hay que echarle muchas ganas, mucha ilusión y dejarlo muy cerrado porque este proyecto de tesis va a ser aquello en lo que nos basaremos luego en los siguientes cuatro años. Por tanto, eso, hay que tener mucha tranquilidad y mucha precisión en este proceso también. Bueno, antes también de hablar de las distintas estructuras que tiene y algunos tips y consejos que hemos podido dar, por supuesto, seguramente habrá algunos más, pero nosotros los que nos han servido y, bueno, queremos compartirlo, explicar que este proyecto de tesis tiene que tener una gran coherencia con las líneas de investigación que nuestro directo de tesis tenga. Es decir, si mi directo de tesis está investigando sobre metodología activa, imaginaros, nosotros no podemos investigar o no deberíamos hacer un proyecto de tesis sobre eh... yo qué sé, que no se me ocurra ahora nada, imaginaros, educación para la matemática, imaginaros, no tiene coherencia o, bueno, en metodología sí, quizás, bueno, no sé, una relación más directa, ¿no? Es decir, todo lo que no se lo plasmemos, la idea que nosotros tengamos en proyectos de tesis tiene que concordar con lo que nuestro director ha trabajado, si no, ya de por sí, ese proyecto no es coherente y eso luego se valora mucho. Entonces, eso es uno de los primeros puntos. Luego, el siguiente, la financiación, aparte de que no se valora aquí, pero, eh, el proyecto de tesis, eh, se valora también muy bien que esté, eh, relacionado con algún proyecto I más D más grande, más amplio. Entonces, eso también se puntúa de manera muy importante. Es decir, si nuestro director de tesis o nuestro grupo de investigación eh, tiene un I más D, que nuestro proyecto de tesis o nuestra memoria de tesis esté inscrita en ese proyecto I más D, eh, es muy importante y se valora de manera muy sustantiva. Entonces, eso es otro aspecto a tener en cuenta. En la, en la solicitud de la FPU vamos a tener que hacer una memoria, una memoria de este proyecto de tesis en la que aparecerán, como pone aquí en la diapositiva, con los objetivos que tiene nuestra tesis, nuestra posible tesis, si es que se inscribe luego en esta FPU, el planteamiento de la investigación, la metodología, de qué manera vamos a estructurar cada parte del proceso de investigación, cuáles son los objetivos de cada parte de esa estructura y esas fases, muy importante, y por supuesto esta presentación tiene que tener una claridad y un rigor a la hora de tanto la escritura, la elaboración, la estructuración y la bibliografía. Es decir, también es muy importante la bibliografía. Ya Carmen no ha expuesto anteriormente cuáles son algunas de la base de datos o de los recursos que facilitan ver cualquier artículo es por ejemplo JCR, SJR o qué libro es en la escala superior y eso es muy importante también para elaborar la bibliografía y referenciar esa memoria de tesis que vamos a elaborar, ¿vale? Porque cuando nosotros escribimos y redactamos utilizamos referencias de impacto, no es lo mismo que si utilizamos referencias que no tienen ningún impacto. Eso es un aspecto tener muy en cuenta. Luego, otra de las partes que también además señalamos en amarillo en subrayado es la novedad e interés del proyecto. Es decir, a nosotros nos puede encantar un tema de investigación pero también tenemos que ser realistas y también tenemos que caer en la cuenta de que nuestro tema dentro de que se puede escribir en esa línea debe de aportar a la sociedad en la que vivimos y debe de ser de interés social, de interés académico y eso es algo también muy importante. Fijaros, la calidad de la memoria vale dos puntos que es lo que estaba explicando hasta hace un momento, pero es que la novedad e interés vale uno. Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando nosotros presentamos este proyecto de tesis debe ir dirigido a una necesidad específica que es actual y que es novedosa. Muy importante. entonces, otro aspecto, solamente tienes dos mil quinientas palabras para hacer la memoria de la tesis. Entonces, hay que ser claros, concisos y precisos. No podemos enrollarnos, tenemos que ir al grano, tenemos que decir justamente lo que enmarca nuestra tesis pero además es muy importante y por supuesto con rigor que hemos dicho antes, referenciando lo que es bibliografía de impacto. ¿Cómo será estructural esta memoria de tesis? Es muy, muy, muy parecido a lo que podría ser un artículo científico pero sin mostrar los resultados porque, claro, los resultados es lo que intentaremos obtener a lo largo de los cuatro años restantes. Entonces, empezaríamos con una introducción y justificación de la temática. debemos de ubicar el tema, plantear por qué es interesante de investigar, por qué es necesario de investigar, por qué es novedoso y por qué es pertinente investigarlo. También debemos de ubicarlo y mostrarlo antecedentes. Es decir, no solamente decir vale, este tema es interesante, muy bien, vale, pero por qué mi grupo y mi director tienen que ver con este proyecto, qué me va a aportar a lo largo de los últimos años se han desarrollado proyectos de investigación y ponemos a lo mejor algunos en los que incluso esté participando nuestro director o nuestro grupo de investigación. Es por tanto que es un tema de infraestructuridad, no sé, estoy diciendo alguna de las… Pero es muy importante mencionar esa coherencia y esa interrelación que tiene nuestro propósito con lo que nuestro grupo nos puede aportar. Eso es muy importante y es muy valorable luego. Entonces hay que, si está, por supuesto, hay que ponerlo. Preguntas y objetivos. Pues bueno, ya sabéis, esto es muy común cuando hacemos un proyecto de los generales, una pregunta o dos preguntas generales y luego los objetivos específicos. Hay que tener mucho cuidado con los objetivos que ponemos, debemos de ser realistas. Es decir, no podemos poner objetivos muy generales ni muy ambiciosos y bueno, se puede bien, por supuesto, si se pueden conseguir, pero tenemos que tener en cuenta que los objetivos que pongamos luego tenemos que darle respuesta. Entonces hay que ser precisos, muy precisos en las preguntas y objetivos de investigación. Metodología, vale, la metodología trata también de dos aspectos principales. Primero, la metodología es la que se marca nuestra tesis, cualitativa, cuantitativa, como es porque es un genuario biográfico, narrativo en mi caso, ¿no? En fin, pero puede ser cualquier tipo de metodología. Pero no solamente el método que se va a utilizar, sino también cómo vamos a organizar las tareas a lo largo de ATES. Mucha gente pone incluso un cronograma en el que dice, pues este primer año yo voy a, que es lo que más o menos hemos hecho nuestro grupo de investigación, ¿no? El primer año va a ser destinado a buscar una revisión bibliográfica o sistemática de la literatura en la que también pretendemos tener tanto producción científica sobre revisión sistemática de la literatura. El segundo año nos adentraremos en saber sobre todo en qué consiste la metodología de nuestra tesis. Además, empezaremos a entrar en el campo, a hacer entrevistas. Bueno, yo estoy diciéndolo mucho en cuanto a lo que se refiere a mi tesis, pero por supuesto si es un cuestionario pues lo mismo, ¿no? También segundo año, segundo y tercero mucho de entrada al campo de estudio y entrada también a lo que son las características epistemológicas y metodológicas de nuestra tesis. Y el cuarto siempre se suele destinar a la redacción de la tesis que luego también tiene su tiempo, cuando lleva su tiempo y su complejidad por supuesto, pero bueno, cuando ya hemos pasado todos esos años la verdad es que nos resulta muy fácil o por lo menos más sencillo que si lo miramos desde una perspectiva del primer año. Y, pues bueno, todos los artículos que ya hayamos enviado, en fin, luego el cuarto año ya se complica un poquito más y ya un poco mezcla entre, acabo los resultados, empiezo a escribir, todo eso, ¿no? Y las referencias, como he dicho anteriormente, pues sus referencias recientes, de impacto y que tengan que ver con lo que yo que estamos proyectando en nuestra tesis de foro. Bueno, otra de las puntas muy importantes, bueno, lo he dicho anteriormente pero lo vuelvo a remarcar, vinculación del director y del grupo de investigación con la temática y también con el programa formativo asociado al proyecto. Se valorará positivamente el proyecto, incluya, pues actividades, todo lo que estaba explicando y esto cuesta, cuenta, perdón, en dos puntos. Entonces, es muy importante que se plane, que se plane esas 2.500 palabras. Luego, también hay muchas preguntas que, bueno, estamos en un grupo de Facebook, Y siempre nos salen preguntas como ¿qué, las referencias biográficas están dentro del proyecto de investigación? ¿no salen fuera? mirad, mirad, yo no me las jugaría, es decir, son 2.500 palabras las que hay que poner. Yo intentaría hacerlo lo más cortito, lo más preciso, lo más sustantivo y sustancioso, pero que luego no conlleve a problemas, es decir, si el ministerio te está diciendo 2.500 palabras, yo las pondría a todo incluso con la referencia, con la referencia incluida, porque al final tened en cuenta que es muy importante, entonces no podemos arriesgarnos. Es verdad que algunas personas que conozco le han preguntado al ministerio, pero en este caso el ministerio es muy ambiguo, entonces yo no me la jugaría, ¿vale? Entonces, es un consejo porque es verdad que cuando os pongáis a elaborar el proyecto de tesis os vais a dar cuenta de que son muy pocas palabras para todo lo que hay que poner, ¿no? La verdad es que es muy cortito, pero bueno, es algo también común para todos, ¿vale? Tenéis que pensar que todos vais a tener el mismo espacio, entonces, pues eso es sintético y bueno, y conciso. El proyecto de investigación con algunas palabras que muestran, vale, y luego está la carta aval de tu director. En esta carta aval pues tu director habla un poco de quién eres, de tu trayectoria, si habéis trabajado imaginaros en becas anteriores como la beca de investigación, de iniciación de investigación, o beca de colaboración, pues eso vuestro vuestro director ya os conoce algo, entonces, pues bueno, es un poco que vuestro director hable sobre vosotros avalando que, bueno, pues vuestra disponibilidad, ¿no? para hacer ese proyecto de tesis, vuestra competencia, mejor dicho, y también la relación que él tiene para dirigirlo, también es muy importante. Esta carta aval cuenta, tenéis, bueno, como ocupa unas 500 palabras en total y, bueno, también es muy cortita y, pues eso también. Básicamente es lo que os he dicho, presentación de vosotros, el director presenta a vosotros mismos como personas competentes para poder hacer ese proyecto de tesis y también se vincula un poco con la línea que vosotros hayáis presentado en cuanto a la línea de investigación del proyecto de tesis. Creo que ya todo lo que pone en esta diapositiva más o menos lo he explicado, es decir, hay que ser realistas, no ambiciosos, es un proyecto de tesis dentro de cuatro años, entonces, por supuesto, tenemos que poner objetivos realistas, con una estructura realista de lo que podemos hacer y también lo que también comentaba anteriormente, son solamente cinco puntos, muy poquitos, pero a veces estos cinco puntos marcan la diferencia entre una persona que se haya ocurrado su proyecto de tesis y otra persona que no. Entonces, hay que ser muy perseverantes y muy trabajadores también en este aspecto, ¿vale? Aquí también pongo, bueno, he explicado lo que es el proyecto de tesis. Ahora, aquí pongo otra beca, otra alternativa, si por cualquier motivo, cuando no pudiéramos optar a este tipo de beca FPU, está la beca FPI, que ahora también voy a enviar un enlace a mis compañeros, si no, por el chat también lo pueden enviar, un enlace en la que trata de manera más específica pues que es una beca FPI que más o menos tiene las mismas características que una beca FPU. lo único es que el acceso quizás es lo que más la diferencia porque una beca FPU te la da el ministerio, una beca FPI la da o viene originada por los proyectos de investigación y más de maíz. y bueno, no es tan exigente en cuanto a la nota de corte de la carrera, eso es otro punto que puede ser de interés, si acaso no la consiguiéramos por ese motivo la FPU. Y bueno, os pasaremos un documento en el que explica muy bien, muy bien, muy bien cuáles son las características de la FPI, pero bueno, va destinada a la investigación y a la docencia también, se puede dar luego esa parte práctica docente que tiene la FPU y casi, luego, en lo que él desarrolla es muy parecido. Esta es la beca FPU propia de cada universidad, la Universidad de Granada también tiene una, son menos, es decir, en números son menos y tienes que presentar que no te han dado la FPU del Ministerio, ¿vale? Es un requisito, tienes que pedir la FPU y si no te la dan para poder optar a este concurso también, ¿no?, de FPU, tienes que presentar que te han rechazado la FPU del Ministerio. Otras muchas, beca Salvador de Madero y Haga, beca de S.O. Ochoa, un montón que ponemos aquí y que podéis consultar porque también puede ser de vuestro interés, ¿vale? Hay muchísimas y oye, si una no la dan, pues nos pueden dar otras muchas. Y bueno, no quiero extenderme más porque quedan 15 minutitos y lo que sí me gustaría es que contestáramos a todas las dudas que os surjan y bueno, ya sé que comenzamos con el turno de palabra y bueno, cualquier duda que tengáis. Carmen es que está hablando pero no la... No, no, porque... El micrófono, Carmen. No, Carmen ahora mismo... Bueno. ¿Es con nosotros? Lo mismo no es con nosotros. Claro, la mejor es con nosotros. No es con nosotras, que está... De hecho, me he puesto nerviosa porque digo, a veces que no estoy hablando yo. Sí, sí, sí. Una cosilla. Bueno, primero, daros las gracias que Dani se ha tenido que ir hace un momento y me quedo yo. Y bueno, yo también contratado de FPU y quería también dar unos consejillos que, bueno, yo me habría gustado a mí tener esta charla hace dos años cuando rellené yo mi beca y es sobre todo ahora cuando va a empezar la segunda fase del proceso que es la que es más engorrosa, sobre todo anima a la gente que no se espera que salgan todas las normativas y el proceso de relleno en la página web del formulario, sino que lo vayan preparando ya. Yo, por ejemplo, fui desarrollando la memoria, contactando con la gente que iba a poner en la memoria como grupo de investigación y demás y cuando ya se abrió el plazo de manera pausada lo fui rellenando. Entonces, un buen consejo también es no esperarse a que salga y también la normativa leerse al dedillo porque es una cosa que nadie, el primero yo, hace y es una cosa que se hace de forma muy amena y es bastante útil porque se ve evidentemente lo que van a puntuar, lo que van a mirar, los requisitos, es muy útil. Y sobre todo la primera parte es muy importante porque cuando sale la resolución de la primera fase te dan entre 15 días y un mes y medio para rellenarlo todo y habéis visto que no es poco. Hay que hacer un proyecto, hay que pedir el currículum vitae, hay que seleccionar qué méritos quiero poner, tengo que hablar con el grupo porque ningún miembro del grupo puede estar avalando otra FPU. Entonces, con tiempo porque si no se viene todo encima y nunca grabar y metiendo información, guardar, pero no grabar, ya no hay vuelta atrás. La verdad es que sí, lo que acabáis de decir la otra es muy importante, pero el tema de guardar es un muy desastre, a mí me ha causado mucho dolor de cabeza porque, claro, es cierto que cuando tú lo metes luego la página se caduca, es como que caduca la sesión y todo lo que ha ido poniendo se ha borrado. Entonces, es que eso para mí fue horroroso. Entonces, por favor, siempre guardar, ya habrá tiempo de cambiar la versión, pero siempre guardar porque si no, madre mía. Bueno, si os parece... Es que yo creo que más que por el chat abrí los micrófonos y nos vais diciendo porque sobre todo sabéis qué pasa que así puede escucharlo todo el mundo y bueno, si podemos ayudaros dentro de que no lo vamos a saber todos seguros, pero lo que podamos ayudar por supuesto. Pues Cristina, ¿qué te parece? Que vayas levantando la mano y nosotros levantamos para que no todo el mundo active el micro al mismo tiempo. Mira, Ángela, algo que no me sale el apellido. Castañeda. Castañeda, ahí, pues venga. Hola, bueno, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a darnos todas estas pautas y estas claves que me parecen fundamentales porque además estos líos burocráticos son muy, muy enrevesados. Yo, bueno, mi pareja tiene una FPU también entonces me ha ido un poco adelantando todas estas cosas. Me ha recomendado que me lea la convocatoria efectivamente de manera minuciosa. Aún así, pues tengo algunas dudillas que quiero plantearos. No me ha quedado claro cuando habléis de los méritos que se pueden incluir, el máximo de méritos que se pueden incluir en la, en el, en el director, sí, está claro, son 10, pero en el grupo son 5 por cada investigador, 5 en total, las tesis son también méritos o méritos entendemos publicaciones, transferencias, etcétera. Claro, hay un apartado que, por ejemplo, en el caso del director, publicaciones, ¿no? Méritos de publicación, transferencias, congresos, esos son 10 méritos, ¿vale? Pero, tesis doctorales del director, 5. Proyectos dirigidos del director, 5. Con respecto al grupo, no tienes que poner méritos de cada miembro, sino tienes 5 publicaciones del grupo entero, en general. 5 tesis del grupo entero, ¿vale? En general. Y lo suyo es que en alguna de esas publicaciones puede no aparecer tu director, no pasa nada. Lo importante es que se vea que publican entre ellos, que tienen tesis entre ellos, que trabajan juntos. Eso se puntúa mucho. Vale, vale, muchas gracias. Y una segunda pregunta que ya dejo a mis compañeros que tienen también dudas. Ha mencionado Carmen en algún momento respecto a los premios y menciones por tu expediente académico que si hemos quedado, no hemos quedado primeros, pero hemos quedado segundos, ¿no? Que podemos incluirlo también. Entonces, eso, yo es que tuve muy mala suerte. Perdón, si me ha ido internet y está un rato desconectada, perdóname. Nada, no te preocupes. Entonces, mi pregunta es a cómo se recupera, por ejemplo, esa información, porque yo tengo un buen expediente, hice una buena carrera, pero tenía un compañero que era un fenómeno. Entonces, por una décima o algo así, se llevó él, se llevó todo lo que yo pedía, es decir, la de la facultad, se llevó el premio de la universidad, se llevó el de la caja rural, o sea, se lo llevó él todo, pero por lo menos en mi facultad me parece que es de segunda o tercera, algo así. Entonces, eso, cómo se puede recuperar de alguna manera para introducirlo. Es que eso depende de cada facultad, si está en público, porque muchas veces sale la convocatoria, el primer, el segundo y el tercero, y después la quitan por privacidad. Pues si esa copia la hubieras guardado, ya tienes un justificante. Vale. Yo no sé si ya está. Yo pienso, de todas formas, vosotros cuando estáis la FPU, bueno, corregidme, porque yo ya hace 3 o 4 años a veces estoy desactualizada, pero yo creo que lo que hace no es correcto. Tú no tienes que ajuntar cada mérito, es decir, tú lo pones, pero tú no tienes que ajuntar el tercer mercado, ¿vale? Entonces, si tú has quedado la segunda, tampoco tienes que tener ese, a ver, a no ser que luego te lo pidan, eso vale, pero que yo creo que hay que ponerlo todo. Si tú te has quedado la segunda, yo lo pondría, por verdad, también es un mérito, es decir, me parece que tanto mérito es primera como segunda, como tercera. Si lo tienes, yo lo pondría. Es verdad lo que dice Cristina, no tenéis que juntar ningún documento, solo tus pedientes, el proyecto y la matrícula del doctorado o la carta de preadmisión, pero sí que es verdad que si te llaman y te dicen preséntame certificado, que tú has puesto que tiene aquí un C1 en ruso y no lo tienes, pues eso ya es con, ya tú te la juegas. Si no lo tienes, pues no lo pones. Vale. Vale. Muchas gracias. Exacto, lo que dice Wense, que puede que te pida que te lo justifique, entonces ahí ya te has cogido los D. Claro, sí. Hay que hacer coherentes y no podemos poner, pero es cierto que es bueno si el C1 no... Compañero, yo voy a tener que dejar a vosotros que os digo que a todos hay muy buenas manos, por si queréis que preguntarme algo específicamente a mí. Ahora es el momento que tengo que desconectarme y si no, os dejo con ellos unos cinco minutillos más. Muchas gracias por todo, por vernos, por aguantar la hora y media, que no es fácil. Cualquier duda también tenéis nuestros correos, siempre los dejamos. ¿Vale? Venga, Carmen. Os dejo, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora, Carmen. A todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, ya estoy por aquí escribiendo un montón de preguntas, no sé si contactarás. Es que hay muchas que no dan tiempo a responderla, porque cuando ha respondido una, te han presentado otras cuatro. Como queráis, no sé si... Importante, lo del currículum del director, cuando pongáis el cuartil del JCR, SJR, poner el del año de la publicación, no el que venga el último. Si publicó en el 2016, tenéis que poner el del 2016. Claro, exactamente, eso sí es verdad. El año de publicación tenéis que mirarlo en SJR o JCR, porque imaginaos, la revista luego varía un montón, es decir, lo que en 2019 es uno, imaginaos, a lo mejor en 2015 era Q4. Exacto. Otro consejo importante, que aunque en esta convocatoria no se especifique, en otras convocatorias del ministerio, sí, JCR cuenta más que SJR. Por nada, pero bueno, no lo viene en esta convocatoria, a lo mejor en esta convocatoria no se tiene en cuenta, pero si tenéis que elegir entre un Q1, JCR y algo por el estilo de SJR, JCR. Os comento también una pregunta, varias preguntas que han hecho relacionadas con esto. ¿Qué es el tema de las publicaciones? Si se pone en publicación, ¿valen más publicaciones de revistas, de libros? ¿Qué se puede hacer con el TFG y el TFM para que se publique? Ha habido varias preguntillas que han ido en esa línea. Pues lo del TFG y lo del TFM, lo más rápido es un congreso, lo más rápido. Si es muy bueno, evidentemente, por una publicación. Capítulo de libro Q1, ya que nos ponemos. Ya que nos ponemos. Es decir, por supuesto, lo que dice Javi, un congreso para tu TFM es de comunicación, pero que también los TFM están siempre súper bien y además lo que al final es el FPU porque sois personas trabajadoras y os interesáis también por el tema de la investigación, entonces que no se quede en una comunicación, hay que resaltar el valor que tiene haber hecho un TFG, un TFM. Yo todo, tanto mi TFG como mi TFM os ha publicado en un capítulo de libro o en una revista. ¿Por qué? Pero fijaros, yo al principio cuando entré ni lo pensé, fue como, no, esto no, pues no, tenemos que pensarlo, decir sí, sí que vale, para eso está y hay que transferir y sacarla todo partido. O sea, que no solamente sea una comunicación, que os pongáis, que lo mejoréis, hay que mejorarlo y por supuesto para una revista o para un capítulo de libro. Claro. Pero lo más rápido es un congreso porque suelen los tiempos más rápidos que un artículo que te puede llevar un año. Ahora para mérito de solicitar, sí, pero bueno, si no, cuando ya os la des, hay que sacarle el provecho también a eso. Vale, creo que alguien ha levantado la mano, pero a mí no... Sí, yo. Ah, pues venga, Carlos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta charla porque la verdad es que para los que estamos aquí un poco perdidos, que supongo que somos la mayoría, es muy útil. También creo que tenéis un grupo de Telegram, ¿verdad? Porque me da la sensación de que estas son cosas que le van surgiendo unas dudas, ¿no? Y digo, ¿hay algún canal para poder haceros preguntas o eso? Porque creo que el grupo este yo sigo publicando tenía en Telegram o algo, ¿no? Sí, pero el grupo de Telegram es más general de todos los cursos que hay organizados. Ah, bueno, es que no entiendo mucho, es la primera charla a la que vengo, entonces no sé lo que hacéis en este... No te preocupes, lo que sí hay son grupos de Facebook, no sé si lo sigues, que ahí pues ahí nosotros tenemos opiniones a favor y opiniones en contra dentro de Cristina, Carmen y yo porque lo estuvimos hablando ayer y es verdad que esos grupos es una arma de doble filo. Por un lado, te pueden ayudar porque todos tenemos las mismas dudas y cuando le escribimos mil correos al ministerio pues todos nos podemos ayudar los unos a los otros pero nos pueden crear daño psicológicamente porque estás pendiente al grupo, porque dicen, claro, porque te dicen, no, si tienes esto no te la van a dar, no, eso no le echéis cuenta porque al final... Es que además se dicen muchas cosas que, hombre, que dentro de la buena idea que tenga cada uno porque siempre se hace dos por bien pero es que muchas veces se dicen cosas como muy... sin fundamento, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, de que se empezaban todos, pues yo es que tengo una... Bueno, todos, no, algunos, ¿no? A mí no me la dieron ni tenía una estancia en Londres, no sé qué y yo diciendo, bueno, pues yo no tengo ni una estancia ni en España a ver qué me van a dar a mí, ¿no? Entonces, como que... Y al final, bueno, son como falsas contracciones que nos hacemos cuando leemos, hay que tener cuidado pero bueno, también te ha ayudado muchísimo, a mí también ha ayudado muchísimo, solamente eso, que no lo toméis todo súper a consciencia porque... Porque hace daño, a veces. Ya veo, bueno, yo es que tenía algunas dudillas, la primera, yo la situación que estoy ahora mismo es que estoy haciendo el máster, ¿no? y bueno, me ha dicho mi tutor porque yo ahora mismo estoy en un... me van a dar un contrato, creo que esto de garantía juvenil. Entonces, según tengo entendido, ya ha pasado la primera fase y estamos en medio de la segunda con lo que la idea sería, que supongo que es por lo que me lo ha dicho mi tutor, cuando yo termine este máster, que supongo que será este año, y empezaré la tesis el año que viene, sería ya como en primero de tesis, ya creo que era en septiembre, por ahí, cuando yo lo podría pedir, ¿no? Claro, podrías haberlo pedido este septiembre pasado porque estás haciendo el máster, pero bueno, no lo sabía, el septiembre que viene, que creo que es lo que Wense ha comentado. Como estoy con un contrato, aún así no me pueden empezar, creo que hasta que yo termine este contrato no puedo empezar con el FPU. Si tuviera el FPU, ¿podrías rechazar el contrato? Porque, hombre, no sé la característica de tu contrato, pero te convendría más, sobre todo por los años. Pero, según habíais comentado, si tú estás con un contrato y pides el FPU, como la FPU, la duración del contrato se modifica para que lo tengas como cuando termine el contrato que tienes. Yo que tengo de garantía juvenil puedo pedir el FPU para cuando me termine este contrato, ¿no? Pero lo que yo decía del contrato es porque si tú tienes otro contrato en las mismas líneas que una FPU, es decir, una formación para el profesorado universitario, entonces lo que hacen es ajustarte. Si tú ya has disfrutado dos años del otro contrato, cuando te incorporas pues solo te van a dejar dos años. Pero si haces un contrato de cualquier cosa, de garantía juvenil... No, yo tengo de garantía juvenil que es una asociada a un proyecto de investigación. No te van a quitar ningún año. Vas a tener el contrato completo. Claro, por eso, por eso. Por si te sirve, Carlos, yo también estaba haciendo la garantía juvenil cuando me dieron el contrato de FPU y lo único fue que una semana antes o cuando me enteré ya que dónde entraba, pues tuve que renunciar al contrato, que te va al registro, le das los motivos y te cuadras los tiempos para que dejes justo ese contrato y empieces la FPU. Pero restarte tiempo cuando son contratos equivalentes, como otro contrato de investigación para conseguir el doctorado, no de trabajo. Claro, claro. Lo que entiendo es que creía que era contrato en general, no sabía que era justo de... Y después, hay una cosa que no me he enterado bien que se me ha pasado cuando estaba mencionando sobre el proyecto de tesis. No sé si he de mencionar como que había alguna fecha importante específicamente para la parte del proyecto de tesis. Es que quizás no me he enterado bien. No, bueno, fecha importante no, que en la segunda fase pues tienes que tenerlo listo. Ah, vale, vale, vale. Que sobre mayo, más o menos, no, antes, marzo, el año pasado, el 15 de marzo, se cerró, pero se congeló por el COVID y se volvió a hablar después más para adelante. Pero para marzo habría que tener el proyecto finalizado. Exacto, marzo. Entiendo. Y hay una de las partes, que parece que es bastante importante, que son los 10 puntos de los premios del ministerio. Pero, claro, bueno, yo no sé si soy el único, pero yo de premio del ministerio pues estoy un poco perdido. Yo tengo, bueno, algún curso, alguna beca, etcétera, ¿no? Pero premio del ministerio así, ¿hay alguna? Bueno, es que tampoco os quiero, porque supongo que es un tema no bastante extenso, pero, por ejemplo, habéis dicho que ya los de los premios a la excelencia académica no se dan, porque yo creo que podría optar a excelencia académica, pero creo que eso se da ahora mismo a nivel de, no sé si de la Junta de Andalucía o... Es decir, según tengo entendido de cada de cada año en un grado al que tiene mejores notas se le da un premio, ¿no? Pero eso no sería del ministerio, creo. Eso no lo sé, mira, te voy a... Sí, mira, es que, por ejemplo, en la UGR dan, tanto el ministerio como acaba de decir, es que no sé si eres de la UGR, sí, ¿no? Sí, soy de la UGR. Pues te dan premio a mejor expediente también de la UGR, que es uno concreto y que ese sí que, sí que está en vigor y más o menos creo que va a cada, vamos, en su año y tiempo. Entonces, míralo porque puede ser interesante, ¿vale? No te dan lo de ministerio, porque bueno, no es que te lo den, sino que tardan mucho en la convocatoria, pero lo de los propios de la universidad sí que los dan. Entendido, tenía entendido que por cada carrera, ¿no? Cada año, como daban en... como en cada grado lo que se llamaba antes la cum laude, ¿no? En el grado, creo que es premio extraordinario de... premio de excelencia académica o algo así. Exactamente, esos son, premio de excelencia académica o UGEP. Ah, ya veo, y eso creo que, bueno, que te lo daban automáticamente, que no hay que pedirlo, ¿no? Que eso no hay una... Sí, 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 hay que pedirlo. Ya no sé si son los que yo te estoy... lo que tú me estás diciendo son los mismos que los que yo estoy diciendo que a ti, pero los que yo te estoy diciendo sí que había que pedirlo. Perdona, ¿puedes repetir cómo se llama? ¿Premio de excelencia académica como de la OCR? Voy a buscarlo, ¿vale? Ah, vale, muchas gracias. Yo de todo modo también he pasado un enlace sobre premios del ministerio, pero algunos van con retraso y otros, pues, no depende de tu nota, sino es como una competición, competición, entre comillas. Mejor expediente, García. Sí, tienes más pinta. Sí, es mejor expediente. Es que, bueno, creo que es que también como yo ya he terminado la carrera hace muchos años, cambia de nombre cuando yo, pero bueno, creo que sí es mejor, es que es mejor expediente, UG, ¿vale? Y el año pasado, por ejemplo, salió y este, vamos, salió la resolución el 29 de enero, estoy viendo. Pues ya mismo tiene que salir la del año pasado. Ok, pues eso era todo. Muchas gracias. Nada. Nada, gracias a ti. ¿Todavía estáis por aquí? Te estamos esperando, Dani. Hasta que no llego yo y cierro, disculpame, aquí tenía otra reunión que aquí está, no da tiempo. Ahora trabajamos el doble, como podemos estar en varios sitios a la vez. Pues sí. Bueno, de ahí con las preguntas que veo que tenéis día. ¿Proporción de méritos de cada tipo? ¿Proporción de méritos de cada tipo? ¿Proporción de méritos Ah, vale. Hombre, que dice si priorizar congresos o publicaciones, como tiene muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión, Cristina, como veterana? Bueno, la verdad, yo tengo que decir y quiero decirlo porque para animar a las personas de que yo no tenía ninguna publicación, la verdad, por eso digo que no y bueno, me dieron la FPU. A veces también tenéis que pensar que, a ver, yo tenía congresos, tenía, vale, eso sí, ¿no? Pero no publicaciones de artículos, pero tenéis que pensar que cuando yo, por ejemplo, yo pedí la FPU, yo estaba en el mazo, entonces estaba iniciando, me era bastante raro que alguien, aunque hay gente que la tiene porque está súper publicada desde la carrera, pero lo normal es que tampoco cuentes con muchos artículos ni con capítulos ni nada porque acabas de comenzar, ¿vale? Pero se refiere al director, Cristina. Ah, del director, vale, perdón, me parecía que éramos nosotros. Entonces, bueno, ya hablando de eso, no os asustéis porque es que yo me asustaba mucho, yo conocía gente y me decía, pues tengo tantos artículos, tantos, y yo no tenía nada, yo por eso siempre pensaba que no me le iba a nada, tenía cositas, pero de muy poca escala. Luego, también tenéis que ser conscientes de que es muy poco tiempo el que llevamos casi todo iniciándola entonces casi que nunca vamos a superar. Y en cuanto al director, yo pienso que siempre es mejor poner un artículo, imaginaros, JCR, que una comunicación en un congreso. Yo opino igual. Pero bueno, eso ya, eso ya es un poco peligroso también decir respuestas categóricas en este sentido porque luego los que lo evalúan tienen sus criterios y ahí tampoco podemos nosotros hablar mucho, pero de todos modos en la convocatoria creo recordar la voy a abrir ahora mismo mientras hablamos, creo que pone explícitamente, especialmente al artículo de impacto pero lo voy a mirar ahora mismo mientras hablamos. Sí, siempre suena ese artículo de impacto porque al final es mucho más valioso para en cualquier variante luego, ¿no? Un artículo de impacto que una convocatoria. Sí, en relación a eso yo creo que lo más práctico es poner siempre las publicaciones en revistas de impacto y los proyectos de investigación es muy importante también que lo reseñáis. Sí, Muchas veces también es importante yo no sé si específicamente la convocatoria pone algo pero normalmente en todas las convocatorias yo cuando aconsejo a la gente que pone siempre publicaciones de impacto, proyectos y es muy importante incluir la capacidad formativa del grupo es decir, cuántas tesis doctorales dirige si ha dirigido una o dos tesis doctorales y si no tiene muchas tesis pone por ejemplo podéis poner los TFM o lo que sea, ¿vale? o participación en máster o lo que sea pero enfocarla en esos tres pequeños apartados en publicaciones de impacto en proyectos de investigación es decir, capacidad para obtener dinero y después la capacidad formativa es decir, participación del profesor en máster en la escuela de posgrado en TFM y sobre todo evidentemente en tesis doctorales ¿vale? si son los tres grandes bloques y la orden lo pone en especial las publicaciones en revistas de máximo impacto o libros de investigación de prestigio que significa que es más importante hay alguien que ha preguntado sobre los sexenios antes cuando tenías ya los cuatro sexenios te daban la máxima puntuación pero ya no ¿vale? entonces yo el año pasado tuve la misma duda y pregunté al ministerio dije, mira es que mi tutor tiene tantos sexenios y dice, bueno, puedes ponerlo como uno de esos diez méritos de publicación y yo lo puse yo lo añadí el primer mérito tantos sexenios de investigación y ya después las publicaciones pero sobre las publicaciones de alumnos yo por ejemplo sí tenía varias de alumnos de doctorando que piden el contrato yo sí es verdad que tenía varios varias publicaciones y me las valoraron como si casi ni las tuviera o sea que tampoco obsesionarse con tener publicación o no tenerla yo tenía de hecho dos papers que eran Q2 que tampoco era gran cosa pero tampoco se le puede pedir más a una persona que está en esos niveles y dos conversos internacionales y me valoraron igual que una persona que no tenía nada claro, claro luego cuenta bastante poco y además lo que ha dicho lo que ha dicho el compañero que es que en esos niveles y a mí me gusta mucho remarcarlo es que es muy difícil que tenga un gran currículum entonces es importante también indicar eso porque luego nos desanimamos mucho en este proceso de espera y decir bueno es que no tengo nada bueno es que estamos en eso estamos formándonos es que estamos empezando hola perdón que llevo un ratillo con la mano levantada no sé si es que no lo habéis visto no bueno lo primero bueno agradeceros muchísimo esta charla que a mí personalmente me ha ayudado un montón y quería hacernos hacer una preguntilla respecto al tema que habéis comentado de las cartas de transmisión bueno no sé si lo habéis comentado o ha sido por el chat yo por ejemplo actualmente estoy haciendo un máster aquí en OVR y ya empecé o sea ya éste era la FPU que además justo acabo de meterme visto que ha cambiado el estado que eso es otra también otra pregunta que me iba a preguntar porque justo he visto que ha sido esta mañana y no sé si exactamente qué significa que pone propuesta preselección yo creo que es buena noticia bueno pero tampoco pero tampoco un poco confiado nada nada tú no te fijes ni lo que digan los grupos de Facebook ¿eh? no 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 el grupo de WhatsApp de hecho lo tengo sin abrir con 700 mensajes ahí está bueno preguntaros sobre el tema de la carta de transmisión ¿debería pedirla? en el caso de la UGR el año pasado solo te la daban cuando salía la primera fase sale la primera fase envías la resolución en la que tú sales y ya te la te la firman te la escriben te la dan vamos pero o sea la tengo que solicitar una vez que acabe la primera fase yo la tuve que solicitar sí 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 vale vale de acuerdo pues nada muchísimas gracias suerte gracias cuantos de ellas están cambiando además de Alejandra hay otras dos hay dos personas que están con la mano levantada si le dais al chat arriba a la derecha se ve ah vale es que no no sabía ¿anoelia? no no Natalia perdón Natalia hola sí sí soy Natalia quería hacer una pregunta que ya veis he comentado un poco por el chat pero es sobre el grupo el que pone como grupo yo por ejemplo estoy en un grupo que está mi director de tesis luego somos cuatro estudiantes de doctorado y hay otro que es técnico pero que tiene es doctor entonces cuando ponéis lo de los cuatro doctores ¿pueden ser doctores de otros sitios y que yo los incluya en mi contrato de FPU o no? sí yo creo que sí sí también lo que tiene que tener es vinculación vale y que esté o esté en la misma temática o esté en el mismo grupo o publiquen juntos o tengan tesis juntos que se vea que colabora vale vale pues ya está muchísimas gracias por la presentación nada gracias a ti suerte alguien me tenía levantado ¿no? Antonio Javier Pérez sí bueno lo primero es agradeceros la presentación que me ha sido muy útil y bueno la pregunta estaba relacionada con con la parte del currículum de la persona solicitante en este caso me gustaría preguntar si si es relevante o cuenta de alguna forma la experiencia laboral en temas relacionados con la con la tesis laboral con la tesis laboral perdón con la tesis doctora gracias bueno pues Cristina tú y yo yo pienso a ver yo pienso que eso que me acaba de comentar de incluirlo en cualquier apartado porque cualquier evaluador por ejemplo que vea que tú has trabajado en la misma temática que tú tesis es algo valorable si has tenido un contrato o beca si eso es lo que te refiero ¿has tenido algún contrato o beca algún contrato de formación o algo similar? bueno en concreto la de iniciación de investigación pero no me refería a eso sino que he estado trabajando en una empresa privada durante los meses de verano en varios años ¿pero es contrato de formación o algo así o no es así? no 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 es una empresa privada no un contrato de formación sino un contrato normal de estudiante vaya en una empresa la verdad es que yo no me he visto en esa situación entonces ante ese tipo de cosas mejor pregunto al almi en serio ¿vale? porque vaya a ser que te digamos algo que no claro y aún así si no la respuesta no te aclara ponlo porque por ponerlo no vas a perder nada sí ¿sabes? entonces debería de ponerlo porque claro es importante al fin y al cabo es un contrato bueno de formación o de trabajo de tu tesis en otros méritos pues pone he trabajado tantos meses aquí en esta línea que es la misma línea que mi tesis o lo que sea perfecto pues muchísimas gracias hola 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 a ver Irene Beatriz preguntaba perdón ¿qué es lo que has comentado el estado que estaba al saludo? ah sí bueno la ha cambiado el estado a la compañera pero bueno eso ya no se sabe y otra cosa que no sé si lo hemos dicho pero que hay que poner las cosas muy fáciles al evaluador aunque él lo va a volver a mirar porque es el evaluador pero cuando ve algo que está muy claro que está muy organizado que el proyecto tiene coherencia que no le ha hecho falta leerse tres veces un artículo y un párrafo para enterarse de qué pone evalúa distinto sí exactamente hay que facilitarle mucho la redacción por ejemplo Javi que nos enseñó hace poco su proyecto es verdad que lo hizo fenomenal porque es verdad que explicó todos los puntos hasta el cual lo habéis visto en el en el powerpoint pues es producto de cómo lo estructuró Javi por eso es muy importante que volváis a ver el vídeo si queréis cuando hagáis el proyecto porque lo hizo de una manera muy clara y luego le dieron la máxima puntuación porque lo hizo súper bien súper bien entonces es muy importante seguir esa estructura porque luego podéis ganar muchos muchos puntos dentro de que cuenta poquito en ese en esa línea ¿no? en esa de hecho también se pueden utilizar cronogramas y figuras yo le pregunté al ministerio por si las palabras contaban y como eran ambiguas en ese sentido pues al final yo me tuve que poner a contar las palabras que incluís en cada en cada imagen para que no me no me restaran pero que son bastante útiles yo incluí también un cronograma porque ayuda porque al final lo que tenemos que hacer es eso facilitarle al evaluador que cuando lo lea diga mira lo tiene muy organizado muy pensado y que se vea siempre que está respaldado en el currículum que es la misma línea en tu proyecto y en la carta de tu director que se mencione si es pertinente esta investigación porque va en nuestra línea porque va en nuestro proyecto porque a una varias líneas estoy leyendo las preguntas bueno eso ya lo que nos quiere acompañarnos pues sí eso ya es muy relativo ¿no? de qué persona te lo evalúo claro si te conceden la FPU ¿se podría rechazar por X motivo o tienes como algún contrato de permanencia? no se puede rechazarlo como si quiera decir para yo no lo quiero hacer nada un contrato como otro cualquiera ¿no? que yo vamos que yo sea conocedora ¿no? ahora aquí otra pregunta dice dice ¿qué es más importante que el proyecto esté relacionado con el programa de doctorado o con el área solicitada? en mi caso programa y área son diferentes programa de biomedicina área de ciencia de la educación hombre yo no sabría responderte aquí pero lo que sí que esté relacionado con tu director de tesis o con el grupo porque supongo que irá en la línea de lo que él hace ese fue mi caso el de que fueran dos áreas distintas y lo del programa de doctorado es una cosa que no miran en absoluto lo único que miran es la línea de tu director y la línea de tu proyecto esto luego tú puedes cambiarte de departamento porque te asignan automáticamente a la del director y del programa en el que está haciéndolo pero si estamos orientados a otro porque por ejemplo a lo mejor tienes dos directores pues tienes que solicitar luego la universidad del ministerio y no miras nada de los programas pregunta Antonio Molina una cosa que me pasó a mí entonces te voy a contar mi experiencia yo tuve el proyecto no lo tuve que cambiar aunque también te puedo decir que conozco a gente que lo ha cambiado porque luego tienes que presentar el primer año durante los primeros años tienes que presentar tu memoria con otro proyecto como ya más concreto del más concreto a lo que se refiere el doctorado por estar en el FPU que es un proyecto de tesis y cada vez se supone que igual que presentar el doctorado pero imagínate que como eso tarda unos meses más luego quieres darle otra perspectiva pues te lo tiene que aprobar la comisión de tu doctorado y de tu línea en un acto que ahora salía online supongo pero que yo lo hice presencial y bueno yo ahí no cambié nada pero yo a lo largo de estos cuatro años y entonces a lo largo de estos cuatro años tú tienes que cambiar las cosas ligeramente sí se puede cambiar pero tienes que pedir la autorización por eso a la comisión y yo por ejemplo no tuve que hacer eso pero sí tuve que cambiar ligeramente el título de mi tesis entonces pues bueno mando una solicitud pidiendo el cambio los motivos y si ligeramente y son cositas muy puntuales no hay problema pero suelen aprobar sin ningún tipo de problema pregunta también alguien aquí acerca de la paga sí pero perdón me ha dicho sí tienes que solicitarlo siempre a tu programa siempre hay que solicitar esos pequeños cambios aunque sean ligeros porque además cuando son cambios muy breves muy ligeros muy pocos que cambian poco lo que es el proyecto te lo van a afectar casi seguro ¿no? que no sea algo que yo no puedo decir que tampoco pues hay alguien también María Pedrosa que pregunta sobre las pagas extras ¿dónde puedo ver cuánto se supone que es la paga extra? yo no entiendo tampoco mucho porque hay universidades que te la prorratean en los 12 meses y yo entiendo que la paga extra es pues el mismo sueldo dos veces ¿no? pero no lo sé pero aquí eso no lo vayan pero bueno no lo prorratean lo que es que las pagas no lo prorratean entonces ganamos un poquito más cada mes eso es que a mí me parece mejor la verdad pero bueno es algo ya me haces perdona María Comparte el pedazo de asesoría pues eso tenemos que hablarlo porque tenemos que ver los datos que no estén claro pero Javi como has de tu solicitud porque es la más reciente pues bueno en tu correo ya que te lo pidas ¿no? vale perfecto perfecto por ahí lo he puesto también el correo hay alguna duda no sé creo que ya no hay más manos levantadas yo bueno aquí pero creo que Antonio Javier ya ha respondido lo que pasa bueno bueno pues si no tenés ninguna duda más o si no lo puedo pero no es que no el contrato de garantía juvenil mira pues Wences tenía el contrato ¿no? creo sí pero a mí me lo dieron justo después fue al mes si mal no recuerdo porque de la Icaro sí lo puse en la parte de los méritos del doctorando hay una cosa que son como otros méritos sí otros méritos yo creo que lo puse ahí tú también tú dices algo de eso ¿no Cristina? yo tuve una beca ahí Icaro y la puse bueno era laboral más bien bueno estuve también interna pero la laboral la puse también como beca pues en otros méritos lo que no cuele la rejilla a otros méritos exacto sí incluso como beca puede contar porque como eso tiene un proceso de selección y va en función de la nota también bueno pues yo creo que ya no hay más preguntas ¿no? yo creo que había que ya es suficiente ¿no? había un menado respondido a la duda la verdad está muy bien y lo importante como digo siempre es que los que estáis aquí en el curso como alumnos por lo menos vayáis con la duda resuerta que muchas veces es muy difícil encontrar respuestas dentro de la universidad tantas preguntas que nos surgen en el día a día oye pues Javier Cristina Carmen muchísimas gracias otra vez como siempre ya sois unos clásicos unos clásicos del mentoring está muy bien además que siempre nos ayudamos entre compañeros que es lo que tenemos que hacer bueno entonces pues bueno muchísimas gracias y nos vemos un saludo también a todos los que habéis participado como alumnos un abrazo a ti hasta luego muchas gracias hasta luego ahora ahora Gracias.